Incluso cuando era niña, la heroína perdió a ambos padres. Cuando se sentía sola, encontraba una paz inesperada en las novelas de fantasía. A la niña le encantaba cuando los personajes principales de estas historias sufrían accidentes absurdos, tras los cuales se encontraban en lugares nuevos y desconocidos. Ese día, la niña estaba charlando con su amiga sobre un personaje que murió en un accidente de autobús y pasó a otra dimensión. Mientras las niñas charlaban alegremente, se escuchó el chirrido de unas ruedas. El autobús volcó, rompiendo el cristal en miles de pequeños pedazos. La niña nunca pensó que ella misma tendría un accidente de autobús. Había muchos escolares tirados en el frío suelo, gravemente heridos. La morena no podía creer que moriría así. El rostro de la niña estaba cubierto de numerosas abrasiones. Cada minuto le resultaba más y más difícil respirar. La morena se dio cuenta que su vida no tenía mucho sentido, y estaba perdiendo todo sentido para ella. La niña esperaba sinceramente que su amiga Hee-jung sobreviviera. La niña se dio cuenta de que Hee-jung siempre estaba ahí cuando se sentía sola. La morena con lo último de sus fuerzas extendió la mano de su mejor amiga. Comenzó a orar para que su querida amiga fuera bendecida con la felicidad eterna. La morena se dio cuenta de que esa voz solo podría existir en un mundo de cuento de hadas. La niña asumió que había muerto y ido al cielo. Y cuando desperté, me encontré en el campo de batalla. No había miedo en los ojos de la morena, y solo había una sonrisa loca en su rostro. El fuerte ruido de las espadas se podía escuchar muy cerca. La morena se levantó y miró a su alrededor apropiadamente. La niña vio frente a ella a una multitud de personas armadas con espadas y lanzas. Un fuerte viento ondeaba banderas de color rojo sangre. La morena no podía entender dónde estaba. La niña estaba segura que hace unos momentos estaba tirada frente a un autobús volcado. Con un grito, uno de los guerreros blandió un enorme sable. Cubriéndose el rostro con las manos, la morena le pidió al desconocido que se alejara de ella. Tan pronto como la niña la abrió, vio que la formidable espada ardía con una llama azul. La morena se sorprendió de que la espada se derritiera de repente. La niña miró con sorpresa y admiración sus manos, donde ardía la llama azul. La heroína no podía creer que todo el asunto estuviera en sus manos. Llamas azules ardían a su alrededor. Con su superpoder, rápidamente destruyó a los enemigos. El comandante en jefe explicó que esto era suficiente. El tipo ordenó a todos los soldados que bajaran las armas. Inclinándose, el rubio pidió perdón por su insolencia. La capa roja ondeó detrás de la espalda del hombre rubio. El comandante en jefe explicó que sus soldados debían temer a los extraños. Los ojos azules del chico brillaron, reflejando la luz del sol, cuyos rayos atravesaron las nubes oscuras. Sin soltar su mano, la niña retrocedió tambaleándose. La morena preguntó quién era el chico. El rubio se presentó como Eric Crovia. El chico explicó que todos se referían a él como a un príncipe abandonado en el campo de batalla, porque no tenía a dónde ir. Los soldados se estremecieron profundamente. El príncipe explicó que estuvo al borde de la muerte tras haber sido emboscado, mientras que la magia del extraño los asustó y los obligó a huir. La rubia agradeció a la niña por salvarle la vida. Eric explicó que no le preguntaría sobre sus antecedentes ni su identidad. La rubia le ofreció a la heroína un lugar seguro donde podría quedarse por un tiempo. Tan pronto como el chico se acercó, ella de repente se estremeció. Perforando a la chica con sus ojos azules, le preguntó por qué no iba con él. El rubio extendió su mano, ofreciéndose a hacer un trato similar. Afortunadamente, la niña aceptó la oferta. Pero, lamentablemente, el imperio no tenía prisa por aceptar al extraño. Las personas de alto rango estaban en contra del hecho de que el tipo trajera a un desconocido al palacio. La aristocracia no entendió lo que significaba todo esto. El chico explicó que era su invitado de honor. Eric pidió a todos que se dirigieran a ella con respeto. La niña se dio cuenta de que, a pesar de sus poderes divinos, era una estudiante de secundaria que viajaba sola a otra dimensión. La morena entendió que necesitaba a alguien que pudiera responder por ella. La niña entendió perfectamente que Eric necesitaba su fuerza. A partir de ese fatídico día, la morena se convirtió en espada y llevó al imperio croviano a la victoria. Gracias a ella, Eric pudo heredar el trono. En agradecimiento, el chico le otorgó el título de conde, a pesar de que era una mujer de origen desconocido. Al principio, la aristocracia resistió firmemente. Pero después de que la niña conquistó el imperio hostil del reino, esas conversaciones se desvanecieron gradualmente. Los acontecimientos avanzan diez años hasta el salón de baile del Palacio Imperial de Crobian. La aristocracia se encontraba en un salón lujoso. Todo brillaba de pureza y riqueza. La sala era enorme, a pesar del reducido número de personas. Se anunció la llegada de Su Excelencia la Princesa Serena Artes. Después de este anuncio, la gente se volvió con admiración para contemplar a su señoría. Su cabello lujoso revoloteaba con cada paso que daba. La niña vestía una chaqueta de color rojo sangre con mangas y piernas oscuras. Después de la aparición de Sirena, fue bombardeada con muchos elogios. Los invitados quedaron encantados con su apariencia. Con ojos brillantes, Sirena le agradeció los halagos. Eric se volvió hacia la niña y notó que su diosa ya había llegado. El rubio levantó su copa de vino con una sonrisa radiante. Sus platos estaban cubiertos de oro y en su pecho brillaba un águila bicéfala. Sirena espetó que ya le había dicho más de una vez que dejara de tonterías sobre la diosa. Sonriendo, el chico notó que ella se veía genial con el cabello decolorado. Sirena respondió fríamente que el chico debería guardar sus elogios para su novia. Dirigiendo su mirada a la chica enojada, la rubia explicó que la había estado siguiendo durante mucho tiempo. La pelirroja literalmente estalló de celos. El chico le aseguró a la rubia que no había nada entre ellos. El rubio le informó a Sirena que se trabajó en una alianza política. Eric levantó su copa y anunció que el banquete de hoy estaba organizado para dar la bienvenida al invitado más honorable del reino de Harinia. Gotas de vino salpicaron por el movimiento repentino. El rubio pidió a los invitados que comieran, bebieran y se divirtieran. Se escucharon vítores de alegría por todo el salón. Sirena recordó con disgusto que el tipo lo chantajeó con una incursión en el reino y tomó como rehén a su príncipe. La niña notó que su historia se parecía más a la verdad. Los ojos grises traspasaron al chico. La rubia preguntó dónde estaba el invitado de honor. Sorprendido, el chico le preguntó si realmente estaba interesada. Sirena respondió fríamente que conocía perfectamente el motivo. Su majestad anunció que el príncipe permanecería en el edificio del palacio durante algún tiempo. El chico dijo que originalmente lo envió a saludar a los aristócratas. Señalando con el dedo, el rubio respondió que el invitado de honor estaba entre una pequeña multitud. Eric le preguntó a su amiga si había visto a ese hombre junto al príncipe. La rubia notó que el chico de la camisa blanca tenía el pelo blanco. El corazón de Sirena se hundió cuando la niña quedó encantada con la belleza del extraño. La niña se dio cuenta de que, a pesar de ser un personaje de un loco mundo de cuento de hadas, parecía provenir de algún otro género. Suspirando profundamente, Eric notó que el rostro del chico era su tipo. La rubia volvió a preguntar sorprendida, como negando lo que acababa de decir. Al captar la mirada del chico, la chica pidió buscar un amigo de alguien a quien no le gustara esa cara. Acercándose al elegido, la chica de cabello cobrizo tomó su mano con un movimiento deslizante. La novia miró a los ojos verdes de su amante y le recordó que había llegado el momento del primer baile. La hermosa niña se llamaba Olivia y era la novia del emperador Eric Krobian. Un poco avergonzado, el rubio le preguntó a su elegida si realmente sería su pareja. Respondiendo afirmativamente, la niña sonrió. Con cierto desprecio, Sirena miró a la pareja enamorada, dándose cuenta de que finalmente lo habían descubierto. El príncipe se acercó a la muchacha y le preguntó si a su señoría le parecía que las vacaciones eran aburridas. Mirando hacia atrás, la niña vio a un chico con un rostro hermoso. La rubia le preguntó a Sirena si le haría el honor de bailar juntos. El chico de repente sacó su mano envuelta en un guante blanco como la nieve. Muy avergonzada, Sirena explicó que no era aficionada al baile. Con entusiasmo, el príncipe sugirió que ella simplemente no quería bailar con él. Al darse cuenta de que el rubio no la convencerá ni siquiera con su linda cara, la voz de la niña tembló mucho. Pero aún así decidió extender la mano, aceptando la invitación. Sirena no entendía lo que el tipo intentaba hacer. Unos momentos más tarde, el apuesto hombre le besó suavemente la mano. Unos momentos más tarde, alguien se dirigió a su señoría. Haciendo una profunda reverencia, el chico se atrevió a sugerir que podía hacer que el corazón de la chica latiera aún más rápido. El príncipe le estrechó la mano y le dio las gracias a su señoría. Sirena explicó que el chico debería haber sabido que ella no era muy buena bailando. Pronto la melodía de los violines llenó el lujoso salón. La rubia estaba bailando con el chico. Solo después de un tiempo, la chica se atrevió a preguntar cómo se llamaba el chico de la linda cara. El chico guapo se presentó como Ricardo Ariño. El rubio pidió llamarlo simplemente Rico. Por unos momentos, Siren vaciló mucho. La niña volvió a preguntar su nombre. La rubia respondió positivamente. Con un fuerte tirón, la muchacha volvió la cabeza. La rubia preguntó qué quería decir cuando dijo que haría que su corazón latiera más rápido. Sirena se dio cuenta de que su plan había fracasado. Al parecer aceptó la invitación al baile para preguntarle algo. La rubia aseguró que Ricardo no estaba al tanto de esto. La niña soltó su mano con confianza, dándose cuenta de que no encontraría la información que necesitaba. El rubio abruptamente agarró la mano de su nuevo conocido. El chico explicó que le gustaría devolverle algo a la chica. Ricardo aclaró que le gustaría mucho devolverle el corazón. Había una ligera vergüenza en el rostro del rubio. Sus ojos azules estaban dirigidos a su nuevo conocido. Siren escuchó estas palabras y casi sintió los latidos de su corazón. La niña entendió que esto era imposible porque no tenía corazón. La rubia se dio cuenta de este hecho solo dos años después, cuando entró en este mundo de cuento de hadas. Los recuerdos de la guerra volvieron repentinamente a la niña. En ese momento, con el pretexto de que quería terminar lo que había comenzado dos años antes, buscó ese lugar donde se encontraba en este mundo. En ese momento, Siren intentaba furiosamente cavar el suelo con las manos. La rubia estaba segura de que allí había perdido el corazón. Cuando la niña miró hacia atrás, parecía delirar. Al regresar al campamento militar, informó al príncipe que no había encontrado la pérdida. Cruzándose de brazos, el chico sugirió que lo mejor era dejar esto entre ellos. Eric le recordó que ya había rumores sobre sus poderes demoníacos. La rubia explicó que la actitud del público hacia la niña estaba en su punto más bajo. La niña continuó buscando sin éxito su corazón. Se sentó en la biblioteca durante horas, tratando de encontrar al menos algo de información. La niña no podía entender por qué no podía olvidarse de él y vivir una vida feliz como caballero. Siren ha pasado por innumerables batallas sin un solo rasguño. La niña sobrevivió a heridas por las que cualquier otra persona habría muerto inmediatamente en su lugar. El fuego demoníaco a menudo la ayudaba en las batallas. Su cuerpo a menudo resultaba gravemente herido por flechas y espadas. El metal endurecido brillaba en su espalda. Sirena no sabía si esto continuaría por el resto de su vida. La niña temía no poder hacer frente a un poder tan absoluto. Fácilmente podría sacar flechas o lanzas con la espalda y seguir adelante. Siren tenía mucho miedo de quedarse sola en este mundo desconocido durante miles de años. El rubio soñaba con regresar a su mundo y volver a ser humano. La conciencia de la niña quedó traspasada por esta frase misteriosa y no menos interesante. Siren decidió irse rápidamente. El rubio no podía entender qué hizo mal. El chico caminó rápidamente detrás de su compañero. La aristocracia supuso que a la princesa le había cogido simpatía por el príncipe. La nobleza temía que la chica lo matara. La rubia entendió que nadie conocía el secreto sobre su corazón perdido excepto ella y Eric. La niña no podía entender cómo el príncipe de otro rey no podía enterarse de esto. Tan pronto como la chica y el chico abandonaron la línea de visión, ella lo agarró por el cuello y lo presionó con fuerza contra la pared. Siren preguntó furiosamente cómo sabía acerca de su corazón. La luna iluminó el rostro asustado del chico. Sirena sujetándolo con fuerza por el cuello. Ella le preguntó cómo se enteró de la pérdida de su corazón. Con voz temblorosa, el rubio le pidió que esperara y lo soltó. Las mismas llamas demoníacas azules que la niña había comenzado a formarse en sus manos. Después de darle una fuerte bofetada, Siren le preguntó quién era realmente. La rubia se dio cuenta que durante toda su estancia en este mundo, nunca había conocido a una persona con los mismos poderes que ella. La niña estaba segura de sentir su pulso. Sirena entendió que su corazón, a diferencia del de ella, estaba en el lugar correcto. Después de este incidente, el corazón de Rico latía salvajemente. La rubia no podía entender de dónde venía este chico. Sujetándose la garganta, la rubia le pidió que se calmara y prometió contarle todo. Ricardo explicó que esto le pasó hace dos años. El tipo con su fiel corcel se encontraba en tierras de harinia. Un caballo negro con la cabeza en alto atravesó las tierras desérticas, secándose el sudor de la frente. El chico vio un corazón que emitía una luz escarlata. El rubio, vacilante, extendió su mano hacia él. En ese momento, el corazón que yacía allí comenzó a latir salvajemente. Después del toque, en el mismo instante fue tragado por un espacio oscuro, similar a un largo túnel. Levantando la cabeza en completa oscuridad, el tipo se preguntó dónde estaba. Ricardo supuso que había caído bajo tierra. Cuando los ojos del rubio se acostumbraron a la oscuridad, retrocedió horrorizado. Frente a él había una criatura enorme que parecía un reptil. Ricardo se dio cuenta de que era un dragón y supuso que ya no estaba vivo. El cuerpo del rubio fue atravesado por un frío subterráneo. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente. El chico se dio cuenta de que necesitaba preparar algo de comida de reserva. Ricardo no sabía cuánto tiempo podría aguantar ahí. Sobre la cabeza del chico había un agujero por el que apenas pasaban los rayos del sol, y se dio cuenta de que necesitaría mucha fuerza para salir de allí. Tragando nerviosamente, el chico se dio cuenta de que el dragón era lo único que se podía comer en el calabozo. Cubierto de sudor frío, miró al monstruo cuyos colmillos eran tan altos como él. Tan pronto como Ricardo probó un pequeño trozo de carne, su cuerpo comenzó a temblar y su garganta parecía arder. Con cada segundo al chico le resultaba más difícil respirar y su conciencia se hundía en la oscuridad. Y cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. El rubio, cuando recobró el sentido, sintió como si un nuevo poder increíble estuviera hirviendo dentro de él. Llamas azules jugaban en sus palmas. Sin perder tiempo en pensar, Ricardo comenzó a subir. A pesar de que a menudo se rompían pequeños salientes que le devolvían al punto de partida, no se rindió. Una semana después, el rubio logró salir a la superficie. Poco después del accidente, el chico pudo regresar a Harinia. Varios años después, los rumores de que la condesa había llegado a Harinia en busca de algo llenaron todo el reino. Golpeando furiosamente la pared al lado del chico, Siren le preguntó qué quería decir. El rostro de la niña estaba distorsionado por la ira y le preguntó qué tenía que ver con su corazón. La rubia preguntó cómo sabía que el corazón le pertenecía a ella. Con una sonrisa, Ricardo preguntó si la niña sabía algo sobre su tierra natal. Un poco confundida, Siren recordó que el emblema de Harinia representaba un dragón. El chico notó que ella tenía razón. Ricardo explicó que se creía que, como símbolo de su amistad, el fundador de Harinia le entregaba su corazón al dragón a cambio de fuerza. Gracias a su habilidad, pudo lanzar bloques del tamaño de una montaña con un dedo. La fundadora podía partir montañas con un solo golpe de su espada. Ricardo supuso que el nuevo conocido debió haber oído esta historia. La rubia, apretando su mano con fuerza, provocando que la pared comenzara a agrietarse, se dio cuenta de que esta historia definitivamente trataba sobre sus poderes. La niña escuchó esta leyenda muchas veces, pero la consideró pura ficción. Sirena se sorprendió de que hubiera un testigo que viera esto con sus propios ojos. Esta circunstancia cambió radicalmente el asunto. Ricardo tenía una sonrisa en su rostro. Al darse vuelta, la niña se dio cuenta de que necesitaba ir a Harinia lo más rápido posible. El rubio detuvo a la niña y le explicó que quería preguntarle algo. Sonriendo, Ricardo le preguntó si le haría el honor de contraer matrimonio con él. Un pequeño temblor recorrió el cuerpo de la niña. La rubia volvió a preguntar vacilante, metiendo fuertemente un dedo en el pecho del chico. Le preguntó si realmente le estaba pidiendo convertirse en su esposa a cambio de contarle el secreto de su corazón. Tomando suavemente su mano, Ricardo le explicó a su señoría que sus suposiciones no eran correctas. Se acarició suavemente la cara con la mano. La rubia le explicó a Village que él solo le preguntó si quería convertirse en su esposa. El rostro del chico se transformó en una sonrisa radiante en un abrir y cerrar de ojos. Al entrar rápidamente en la habitación, la niña colocó abruptamente el último número del periódico frente a su señoría. El artículo comentaba que la condesa Artes agarró al príncipe Ricardo y lo llevó al balcón. La niña se enfureció y le mostró a Sirena el nuevo episodio. La rubia se llamaba Laura Ainz. Era hija de un varón. La niña quedó sorprendida por lo que se escribió sobre su cita con el príncipe Ricardo en el balcón. La condesa no podía entender qué tipo de tonterías se escribían en el periódico. Con una sonrisa en su rostro, la rubia preguntó cómo podía hacer una cita si ninguno de los dos estaba comprometido. Laura propuso demandar a este periódico, que estaba difundiendo chismes. La varonesa aseguró que la niña debería aprovechar su gran suerte para el bien. Enrojecida de rabia, Laura propuso que todos fueran arrestados y encarcelados. La rubia sonrió y explicó que no debería hacer esto. La condesa afirmó que le parecía bastante divertido. Siren le pidió a Laura que dejara de quejarse y respondiera su pregunta. La rubia levantó su taza, queriendo probar el té recién preparado. La condesa recordó que la niña era su única amiga. Siren le recordó a la varonesa que se especializaba en historia antigua. Laura notó que su amiga decía la verdad. La varonesa preguntó por qué de repente se interesó por la historia de Harinia. Siren vaciló un poco, tratando de encontrar una respuesta. La niña respondió que quería recibir un poco de educación. La condesa se dio cuenta de que no debía hablarle a Laura de su corazón, o más bien de su ausencia. La niña dijo que la leyenda decía que el fundador del reino supuestamente le dio su corazón al dragón. Laura notó que esto era puro absurdo y viejos cuentos de hadas. La varonesa afirmó que respondió a una pregunta que interesaba a su amiga. La rubia pidió contarle a Siren lo que pasó entre ella y el príncipe en el baile. Suspirando profundamente y poniendo a hervir la tetera, la condesa explicó que no había sucedido nada destacable. La niña admitió que el chico acaba de proponerle matrimonio. Laura quedó impactada por esta noticia y volvió a preguntar. La condesa seguía concentrada en la historia que le contó el chico. Sonriendo, Ricardo le preguntó si tendría el honor de casarse con él. La rubia preguntó de qué clase de tonterías estaba hablando. Ella casi se enamora de su buena apariencia. El príncipe afirmó que su propuesta sería muy beneficiosa para la niña. Perforando al chico de ojos azul grisáceo, la rubia le preguntó si esto sería beneficioso para ella. Sonriendo, Ricardo supuso que ella acababa de pensar que iría corriendo a harinia a primera hora de la mañana. La niña ya estaba deseando recuperar su corazón. Después de la respuesta positiva, una sonrisa apareció en el rostro del chico. El príncipe explicó que la niña no podría llegar allí. Al instante se puso triste y la niña preguntó por qué no podía hacerlo. Rico insistió en que no podía por lo que pasó en harinia después de que él salió de ese agujero. La aristocracia quedó sinceramente sorprendida de que el príncipe regresara con vida. Mucha gente pensó que esto era algo imposible. El pelinegro ordenó a todos que se callaran. El rey se volvió hacia su hijo y le explicó que se alegraba de verlo regresar. El hombre le tendió la mano a su hijo. La morena tiró bruscamente al chico del brazo. Criando al príncipe como a un gatito, le ordenó que contara lo que le había pasado. El miedo brillaba en sus ojos azules. Se empezaron a realizar horribles experimentos con el rubio. Los científicos querían crear soldados tan fuertes como él para luchar contra la condesa más fuerte del imperio. Todos los días el tipo era torturado, y esto continuó durante años. Gritaba de agonía durante la mayoría de estas experiencias, y su cuerpo alternaba entre calor y frío. Los experimentos se detuvieron sólo cuando las fuerzas del dragón lo abandonaron, y la guerra terminó con su derrota. Desde entonces, el reino se ha convertido en dominio privado de la reina. La autoridad de la mujer se volvió absolutamente inquebrantable. Con una sonrisa radiante, el chico explicó que por lo tanto ni siquiera una condesa de alto rango del imperio podría entrar libremente en esas tierras. Sirina se cubrió la cara con las manos con desesperación. Con una sonrisa en su rostro, el rubio explicó que todo podría cambiar si se casaran. Ricardo afirmó que la niña podría convertirse en miembro de la familia gobernante de Harinia y recibir el estatus de conde en el imperio. El rubio notó que obviamente mintió acerca de perder sus poderes de dragón. Respondiendo afirmativamente, el chico explicó que esta era la única manera de detener los terribles experimentos. Aún sonriendo, Rico preguntó si la niña aceptaría su propuesta. A partir de ese día, la rubia no pudo dejar de lado sus pensamientos para seguirle el juego. Siren se aseguró a sí misma que, si fuera necesario, siempre tendría tiempo para hacerle pagar por sus crímenes. Tras la noticia de la propuesta, Laura se quedó helada como una piedra. Con ojos de loca, la rubia le preguntó a su amiga si sabía dónde se hospedaba Ricardo. La baronesa, vacilando un poco, explicó que, a juzgar por las historias, el príncipe estaba de visita en el Palacio Imperial. Con una sonrisa loca, Sirena sugirió que ya era hora de que ella fuera allí. La amiga rápidamente llamó a la chica. ¿Realmente iba a hacer esto ahora mismo? Con una sonrisa en su rostro, la condesa explicó que estaba dispuesta a aceptar su oferta. Eric preguntó con curiosidad a su amiga si realmente estaba interesada en ese príncipe. La rubia respondió que si la chica quiere casarse con él, puede hacerlo. El chico apuntaba activamente a la bola blanca. Quiero derribar tantas bolas como sea posible. Sentada en la mesa de billar, la rubia comentó que no esperaba que su amiga lo aprobara. El príncipe explicó que solo una niña puede decidir su destino y nadie se atreverá a resistirse a su voluntad. Después de que el tipo golpeó la bola blanca con su taco, rápidamente hizo rodar la bola 8 hacia el hoyo. Recuérdale a Eric con cara tranquila que el matrimonio siempre se puede anular. La rubia explicó que preferiría negarse en mayor medida. Sirena se preguntó si acababa de decirle que se casara. El chico explicó que sabía que no la podían detener. Eric admitió que estaba muy preocupado por su novia. El chico le recordó a Sirena que ella misma le había dicho que sus emociones cada día eran más confusas. El príncipe admitió que esto aumentó enormemente su ansiedad. Eric explicó que a veces el estado de la condesa le parecía peligroso. Apuntando con precisión al balón, Sirena notó que tenía razón. La rubia admitió que estaba preocupada por su amiga. Que ella nunca sabría lo que significa amar. Orgullosa de colocar el taco a su lado, la rubia recordó que ya había dicho más de una vez que su hermano no sabía que amaba a Ricardo. El chico le pidió que admitiera que le gustaba ese príncipe. La rubia le preguntó si lo negaría. Siren puso los ojos en blanco con disgusto sin responder. Eric sugirió que algo podría tomarse como una respuesta positiva. El rubio explicó que no quería saber más. Luego de alisarse el flequillo, Sirena explicó que quería pedirle un favor. La niña advirtió que podría resultar difícil. Suspirando profundamente, el rubio le pidió que se lo dijera. Y le prometió que conseguiría todo lo que quisiera. La sirena susurró algo al oído del chico. Después de tirar todas las bolas de la mesa, el príncipe le preguntó si se había vuelto loca. Eric explicó que podía hacer cualquier cosa menos eso. La niña le explicó que recibiría un poco si lo vendía. La rubia preguntó furiosa qué acababa de pasar. Alejándose del tipo enojado, la rubia explicó que entendía todo bien. Los acontecimientos se trasladan a la paz de Ricardo. La rubia vivía en el anexo del Palacio Imperial. Una chica con una chaqueta color oliva y pantalones color polvo estaba parada frente a la enorme y lujosa puerta. Sirena se dio cuenta que ya había llegado. La rubia se preguntó cómo y dónde iniciar la conversación. Ricardo abrió la puerta con un crujido. Con una sonrisa radiante, el chico saludó a su señoría. Sirena preguntó fríamente dónde estaban todos sus sirvientes. La niña les recordó que debían abrir las puertas. La rubia entró sin dudarlo. El príncipe admitió que no le gustaba mucho estar rodeado de otras personas. Ricardo le preguntó a la niña si no tenía las mismas preferencias con sus características. Una pequeña mosca voló en el silencio. La sirena siguió cuidadosamente al molesto insecto. Cuando una mosca se posó en la mejilla del mayordomo, la niña lo golpeó en la cara con todas sus fuerzas, tratando de matar al insecto. La rubia se horrorizó cuando el mayordomo cayó inconsciente. Con voz temblorosa, la niña intentó explicar que simplemente quería matar al insecto. Con lágrimas en los ojos, la doncella notó que su señoría había golpeado al mayordomo. El chico cayó boca abajo sobre una exquisita vajilla. Los fragmentos de cerámica se clavaron en la cara del tipo. El sirviente hizo todo lo posible por sacudir a su colega para que recuperara el conocimiento. Riendo, Siren preguntó si alguna vez le había pasado algo así al rubio. Un poco avergonzado, el príncipe explicó que nunca había estado con gente antes de perder el sentido. La niña se sentó con gracia en un lujoso sofá. Sirena dijo que vino porque no terminaron de hablar en el baile. Sonriendo, el príncipe notó que entendía perfectamente la posición de su señoría. Ricardo supuso que una propuesta tan inesperada confundió a la muchacha. El chico se dio cuenta de para qué había venido. La rubia sugirió que la niña redactara un contrato y estipulara algunas condiciones. La condesa no sabía qué condiciones quería ofrecerle. Con una sonrisa en su rostro, el rubio explicó que si quería tener un amante, a él no le importaría. Ricardo prometió aguantar esto para no molestar a la condesa. Siren estaba asombrada de lo bastarda que el chico percibía que era. Sin la menor vacilación, la muchacha aceptó el contrato. La condesa explicó que introduciría algunas condiciones si el príncipe se lo ofrecía. Sirena le arrebató el papel de seguridad y lo rasgó. Y explicó que eso no era necesario. La niña prometió aceptar su propuesta si respondía honestamente a su pregunta. La condesa preguntó qué beneficio obtenía el chico al casarse con ella. La niña preguntó cuál era el motivo de sus acciones. La ahora rubia explicó que le resultaba más fácil creer que él estaba conspirando con la reina para usarla. Ricardo la miró con expresión sorprendida. La niña explicó que en lugar de casarse, eso lo hizo así. La chica vaciló y le tomó la barbilla, mirándole fijamente a los ojos. El príncipe preguntó si la niña realmente quería vengarse de la reina. Sirena explicó que estaba completamente equivocado. La rubia explicó que aún recuerda la primera vez que la vio. La niña preguntó sorprendida si realmente su primer encuentro no tuvo lugar en el baile. Ricardo explicó que su primer encuentro no tuvo lugar en el baile. El príncipe recordó que esto sucedió y la niña destruyó su reino. El reino de Harinia ofreció el corazón del dragón a la espada del imperio como símbolo de su derrota. El rey se arrodilló, hizo una reverencia y admitió la derrota. Mirando a Eric, la niña le preguntó si esa era la joya de la que le estaba hablando. El chico asintió humildemente, mirándola con una sonrisa. El ganador ni siquiera miró la preciosa piedra rosa en forma de corazón. El rey estaba furioso porque le estaba dando el tesoro nacional a la benediza condesa. La niña notó que la joya era bastante hermosa. La piedra rosa brillaba en sus manos, reflejando el resplandor del sol brillante. La sirena apretó con fuerza el corazón del dragón, rompiéndolo en muchos pequeños fragmentos. El chico miró sorprendido a su novia. No entendía lo que estaba haciendo. La gente observó con horror cómo el tesoro nacional se convertía en pequeños fragmentos. El rey miró lo que sucedía con lágrimas en los ojos. El hombre preguntó qué había hecho la niña. El rey explicó que el corazón del dragón era la joya más pura. Eric, muy nervioso, pidió a todos que se calmaran. La rubia explicó que la condesa no hizo esto intencionalmente. En ese momento Ricardo se dio cuenta de que el reinado de su reino había llegado a su fin. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del príncipe. Ricardo explicó que para él las intenciones de la niña no eran importantes. La rubia explicó que gracias a ella el laboratorio de la reina, donde sufría sin cesar, fue destruido. Muchos fragmentos preciosos brillaban en el suelo. Bajando los ojos avergonzada, la niña pidió perdón y explicó que no era su intención apretar la joya con tanta fuerza. Ricardo explicó que en ese momento decidió, pase lo que pase, devolverle el corazón a su salvador. El príncipe recordó este momento con lágrimas de felicidad en los ojos. El tipo sostenía en sus manos un gran reloj con una cadena. El príncipe supuso que fue en ese momento cuando se enamoró de Sirena. Lanzando una mirada penetrante a Ricardo, la muchacha le pidió que no la hiciera reír. El príncipe preguntó con curiosidad por qué la condesa se tomaba esto como una broma. Ricardo explicó que esta era solo una de las razones por las que quería ayudarla. El príncipe explicó que después de que ella lo tomó como trofeo, quería que la niña capturara a Harinia. Ricardo explicó que realmente quería que la condesa se apoderara de su corazón escondido. La rubia admitió que realmente quería que la niña pisoteara todas las esperanzas del reino y las convirtiera en polvo bajo sus pies. Con ojos brillantes, Ricardo explicó que sinceramente quería verlo con sus propios ojos. Sonriendo, la condesa explicó que este motivo le gustaba mucho más. Sirena explicó que de ahora en adelante lo llamaría Rico. Los ojos azules brillaron de alegría. La rubia explicó que tenía una condición más. El chico estaba dispuesto a escuchar a su amada. Siren le pidió fríamente que nunca se enamorara de ella. La rubia explicó que sería demasiado oneroso. Un espeso cabello rubio caía sobre el respaldo del sofá. Después de dudar un poco, Rico asintió positivamente. La condesa explicó que estaba deseando trabajar con él. Luego de estrechar la mano de la niña, Ricardo le explicó que era mutuo. La condesa sugirió empezar a preparar su boda. Una sonrisa radiante brilló en el rostro del príncipe. Los rayos del sol recorrían los tejados. Pequeñas nubes flotaban lentamente en el cielo azul. Al entregarle la caja, Sirena explicó que quería utilizar su contenido. Con un clic, la caja se abrió, revelando un exquisito terciopelo rojo. Tomando con cuidado la joya con unas pinzas, la morena notó que la piedra era el legendario ojo de un dragón. La piedra rosa brillaba maravillosamente, mostrando toda su belleza, mirando torpemente al rubio. La chica se sorprendió de que la joya se llamara así. Los eventos se retrasan varias horas. Acercándose a Sirena, la niña le informó que su majestad le había enviado un regalo. En el mensaje, el príncipe explica que gracias a ella tuvo dificultades para quitarse la joya de su corona. La rubia se sorprendió de que después de todo el alboroto, el elegido aún enviara la joya. En la caja blanca como la nieve brillaban diamantes. La condesa se dio cuenta de que después de aplastar el corazón del dragón, los arrianos le dieron a Eric otra gema, el ojo del dragón. La rubia le preguntó al joyero si había terminado de mirar. El maestro quedó claramente sorprendido por esta pregunta. Siren le pidió que hiciera un anillo que no llamara la atención. Con voz temblorosa, el chico le preguntó si realmente quería que él hiciera un modesto anillo con algo tan valioso. El joyero explicó que en todo su trabajo, nunca había recibido tal pedido. Emocionada, la morena preguntó si a la chica realmente no le gustaba el anillo que le hizo la última vez. Respondiendo negativamente, la niña explicó que no sería ella quien usaría el anillo. Sirena estaba segura de que su elegido definitivamente se sorprendería. El joyero preguntó con curiosidad si la joya sería un regalo de compromiso. Con los ojos brillando de alegría, Ricardo preguntó si la rubia había elegido algo para ella. La niña se sorprendió de que el elegido llegara tan temprano. Sirena explicó que ya había terminado de elegir. La condesa no entendía qué hacía el chico a su lado. La niña recordó que le había ordenado que esperara. La rubia quiso hacerse un anillo sorpresa para su boda. El joyero escondió rápidamente la piedra en la caja. Con una sonrisa en el rostro, Ricardo preguntó si el elegido quería decirle algo. Después de mirar al chico, la condesa le explicó que todo le convenía. Sirena se inclinó y examinó la bata nueva. La condesa explicó que había decidido adquirir todos los complementos masculinos que se presentaban en las estanterías. Los ojos del joyero brillaron cuando escuchó que la chica estaba lista para comprar toda su colección. Un poco avergonzado, el chico explicó que esto no era necesario. El chico recordó que la condesa más poderosa del imperio se iba a casar. Sonriendo, la niña explicó que era lo que podía hacer por su futuro marido. El corazón del rubio comenzó a latir con fuerza en su pecho. Serena suspiró aliviada y se dio cuenta de que el novio no había notado nada. Dos caballos vallos, enjaezados a un lujoso carruaje, caminaban por la calle adoquinada. El corazón del príncipe latía salvajemente anticipando un acontecimiento tan importante. Ricardo agradeció a su elegida su generosidad. La niña respondió que no había necesidad de agradecerle. La rubia preguntó si podía pagar encargándose de organizar la boda. Sirena le preguntó por qué tenía que hacer esto. La rubia explicó que Eric dijo que dejaran este problema en manos del palacio imperial. El chico explicó que se aferraba desesperadamente a este matrimonio. El príncipe explicó que, además de él, en Harinia había un segundo heredero potencial al trono. Ricardo explicó que por el bien del trono tenía que convencerlos de que su unión no era solo para ganar poder, sino que nacía del puro amor, con descontento. Sirena preguntó si realmente era así. La rubia preguntó si para eso no era suficiente organizar una boda. La niña notó que si no tenemos en cuenta a la familia real, tendrán que luchar con los aristócratas del imperio. La condesa estaba segura de que todos los parásitos harían todo lo posible para impedir su boda. La niña ya había notado varias veces miradas desagradables en ella misma. Mucha gente discutió la unión de la condesa Artes y un príncipe extranjero. La aristocracia generalmente chismorreaba sobre lo que haría la chica con tal poder. Ricardo notó que la relación de su amante con la aristocracia estaba lejos de ser ideal. El príncipe preguntó si a la niña le quedaba un fragmento del corazón del dragón. La niña quedó atónita ante una pregunta tan inesperada, pero después de una breve pausa asintió positivamente. La rubia sugirió que juntaran piezas de la joya en algo y se lo enviaran a los nobles junto con una carta de agradecimiento por su devoción al imperio. Sirena le preguntó al rubio si realmente pensaba que esto restablecería su relación. Asintiendo con aprobación, el chico explicó que creía sinceramente en ello. Ricardo dijo que la aristocracia anhelaba el reconocimiento de quienes la gobernaban tanto como deseaba reprimir a quienes no lo hacían. La condesa pensó en esta propuesta. La niña se preguntó cómo reaccionarían ante un regalo tan valioso. Sonriendo, Sirena explicó que de todos modos estaba contenta de casarse con él. El príncipe le recordó a la niña que aún no habían celebrado la ceremonia de compromiso. Un carruaje con muchos regalos se detuvo en el palacio. Ricardo sugirió que la novia permitiera que los sirvientes oficiaran su boda como quisiera. El chico le explicó a su elegida que el poder de los chismes era mucho más fuerte de lo que pensaba. Mirando por la ventanilla del carruaje, la niña explicó que lo que necesitaban era el poder del chisme. Sirena explicó que si quería formar parte de la alta sociedad, eso era exactamente lo que necesitaba. Mirando a la novia, el chico se rió nerviosamente. El baúl del carruaje estaba lleno de muchas cajas grandes y brillantes con regalos. Al entrar al castillo, Sirena pidió perdón a los sirvientes por causar molestias con su inesperada visita. El mayordomo explicó que se sentían honrados de recibirla. Sirena recordó que su prometido dijo que estaba invitado a una velada especial de lectura de poesía amorosa. La duquesa incluso se aburría de pensar en ello. Poco antes de la boda, Rico le dijo a la niña que había recibido una invitación de la condesa Fersha. Nerviosamente alisándose el cabello. La niña le preguntó si realmente iba a ir allí. Sirena entendió que a pesar de que el tipo apareció detrás de una cuchara desde el otro lado, rápidamente se unió a la sociedad secular imperial. La rubia tenía curiosidad por saber cómo iban las cosas con su prometido. El mayordomo hizo una reverencia y señaló la lujosa puerta de roble. El hombre le informó a la niña que el príncipe estaba en esa habitación. A la velocidad del rayo, la condesa agarró el pomo de la puerta, intentando abrirla. El criado explicó que solo se lo contó a la chica porque la condesa no estaba, inclinándose sobre el príncipe. El chico le preguntó si había seguido algún plan desde la primera reunión. Ricardo tomó tranquilamente un sorbo de té recién hecho, ignorando la estúpida calumnia. Sin aflojar, el chico explicó que no le importaba si aspiraba a su estatus o si quería ganarse todo su amor. El fiscal notó que había algo sospechoso. Ricardo colocó la taza de té sobre la mesa y explicó que nunca le había mentido a su prometida. La rubia notó que el comentario del chico podría interpretarse como un desprecio por el juicio de su señoría. Saltando hacia atrás, el chico explicó que eso no era en absoluto lo que quería decir. La rubia explicó que su señoría no estaba acostumbrada a comunicarse con hombres. Escuchando atentamente la conversación, sirena no pudo evitar reírse. La chica podía sentir la mirada del novio incluso a través de la puerta. En un susurro, la condesa preguntó si el chico podía oírla desde allí. La niña notó que el poder del dragón era verdaderamente omnipotente. Una leve sonrisa apareció en el rostro del chico. Ricardo explicó que él y la princesa tenían sentimientos mutuos. El chico le preguntó al príncipe qué quería decir. Su majestad explicó que los dos se enamoraron a primera vista. Ricardo explicó que la niña lo trató con la mayor amabilidad. El príncipe preguntó si no era correcto sentir afecto por una persona así. El chico estaba furioso y su rostro se puso blanco. Al entrar en la habitación, la novia de la ciudad se dirigió hacia su amante. La niña explicó que sabía que ese comportamiento iba en contra de la etiqueta. Sirena explicó que tendría que secuestrar a uno de los invitados. La rubia le pidió perdón a Lady Fershey por interrumpir su fiesta de té de manera tan grosera. La condesa preguntó si la mujer sería tan amable de visitarla un poco más tarde. La rubia hizo una profunda reverencia, mostrando todo su respeto. La morocha explicó que era un honor para ella. Fershey preguntó qué tipo de evento organizaría la niña. La niña, tomando al novio por el hombro, le explicó que estaba lanzando un baile en honor a su compromiso con el príncipe Ricardo. Los invitados presentes en la fiesta del té se dieron vuelta abruptamente y comenzaron a susurrar. La condesa dijo que la celebración tendría lugar en su finca dentro de una semana. La muchacha abrazó a su amante modestamente sonriente. Inclinándose, la morena felicitó a su señoría por su matrimonio. La condesa vestía un corsé azul y una camisa blanca. Sirena asignó al príncipe su estilista personal llamada Marina. La señora explicó que la morena le prepararía un traje al novio en el baile. Marina hizo una reverencia y prometió cumplir con sus deberes de la mejor manera posible. La estilista admitió que nunca había conocido a un modelo tan inspirador, excepto el propio emperador. Después de tal cumplido, una sonrisa apareció en el rostro de Ricardo. La amante advirtió a la morena que había una salvedad. La condesa explicó que el baile se celebraría dentro de una semana. El corazón del estilista empezó a latir salvajemente. La niña prometió vestir a su alteza con las mejores ropas del imperio antes del fin de semana. Marina de repente sacó sus herramientas y miró al asombrado príncipe con una mirada enojada. La niña rápidamente lo envolvió con una cinta métrica, eligiendo el estilo perfecto. Por la velocidad del trabajo quedó claro que el estilista era el mejor de los mejores. Marina se fue rápidamente y explicó que había tomado medidas aproximadas y que pronto regresaría con muestras. Cuando la costurera se fue, Ricardo preguntó por qué la novia tenía tanta prisa en anunciar su compromiso. Dudando un poco, la condesa preguntó si esto era realmente tan inesperado para el chico. Sirena explicó que había recibido respuesta de uno de los aristócratas a quien le había enviado un regalo. Se habló mucho entre la aristocracia sobre los obsequios de la condesa Artes. La aristocracia quedó encantada con las esculturas decoradas nada menos que con el corazón de un dragón. Los aristócratas sabían que necesitaban informar urgentemente a su señoría. La nobleza agradeció a su señoría sus sinceros elogios y su valioso obsequio. Los representantes de la aristocracia juraron lealtad eterna al imperio croviano. La condesa leyó la carta de agradecimiento con una sonrisa en el rostro. Sirena se dio cuenta de que su regalo efectivamente los había satisfecho. La niña explicó que consideraba que ahora era el mejor momento para actuar. La rubia explicó que hay que golpear mientras el hierro esté caliente, es decir, actuar con decisión. El chico se dio vuelta cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Marina trajo a la sala muchas opciones de disfraces lujosos, haciendo una reverencia. La niña invitó a Ricardo a probarse las piezas que le gustaban. Mientras miraba la larga prueba, Sirena comía galletas crujientes. La niña disfrutó diligentemente cada bocado del bocadillo. Al entregarle un cheque por una suma enorme, la condesa dijo que se llevaría todo lo que se probara su prometido. Mientras terminaba de comer otra deliciosa galleta, la niña se dio cuenta de que siempre había querido hacer algo como esto. La rubia recordó que antes de llegar a este maravilloso mundo, estaba obsesionada con un sinfín de series románticas de televisión. Sirena se dio cuenta de que si no tenía la oportunidad de intentar tales bromas, era poco probable que esa oportunidad volviera a surgir. Mientras se probaba otro traje, el príncipe le preguntó a la novia qué pensaba de su traje. Un traje blanco como la nieve con un inserto negro le sentaba perfectamente a Ricardo. Preciosas piedras de color púrpura brillaban en los cierres. La rubia sonrió y le preguntó cómo era. La niña parecía aturdida, porque el príncipe ya le había resultado bastante guapo. Suspirando soñadoramente, Marina explicó que en todos los años de su trabajo, nunca había conocido a nadie a quien este decorado le pareciera tan perfecto. La estilista notó que con la increíble apariencia de su alteza, el traje revelaba toda su belleza. Pero noté que al chico le faltaba algo para completar el look. La condesa le dijo a Marina que había traído algo consigo. Sirena sugirió usar esto como toque final. La rubia le tendió la mano con un pequeño anillo con una piedra rosa brillante. El príncipe preguntó si no era así, o si esta piedra estaba hecha del ojo de un dragón. Sonriendo, la condesa explicó que no podía regalarle ninguna chuchería a su futuro marido. Una piedra rosa brillante descansaba en la elegante mano de Ricardo. Un poco avergonzado, el rubio explicó que no estaba seguro de poder aceptar un regalo tan valioso. Siren se sorprendió de que esto fuera demasiado para el chico. La rubia recordó que todavía era un matrimonio arreglado. La condesa explicó que si el chico estaba realmente preocupado por eso, podía contar el anillo como pago inicial. Dudando un poco, el novio preguntó si en realidad el regalo era solo una contribución. Suspirando aliviada, la niña asumió que lo había aclarado todo. La señora le preguntó a Marina cómo era su prometido. La morena notó que el anillo estaba perfecto. La estilista señaló que su señoría nunca decepcionaba. La niña sugirió en broma que el príncipe se convertiría en el joven más deslumbrante del baile. El chico escuchó con torpeza los elogios de las mujeres. Siren anotó que elegir disfraz le tomó más tiempo de lo que esperaba. La rubia explicó que nunca eligió ropa de hombre. La niña dijo que ya era demasiado tarde. La condesa invitó al chico a pasar la noche en su finca. Ricardo hizo una reverencia y explicó que estaría muy agradecido. La mirada una vez brillante del chico se liberó, y había tristeza en sus ojos azules. Siren preguntó por qué estaba tan deprimido. La condesa preguntó cuidadosamente si al chico le gustaba la ropa nueva. Ante tan repentina pregunta, el rubio se quedó paralizado, tratando de encontrar las palabras adecuadas. El príncipe insistió en que no pensaba en nada importante. El hombre explicó que supuestamente estaba seguro de que la novia estaba eligiendo un regalo del joyero para su majestad. Con sorpresa, la niña preguntó por el regalo. Sirena le preguntó si debería darle un regalo a Eric. Después de asentir afirmativamente, la rubia preguntó por qué necesitaba hacer esto. Al recordar el saludo de Eric, la niña se dio cuenta de que parecían muy cercanos. La condesa aseguró que nunca pasaría nada entre ella y Eric. La sirena argumentó que la más mínima oportunidad para eso se había acabado hace mucho tiempo. La condesa explicó que entendía su ansiedad, y le explicó que podía relajarse. La rubia explicó que a pesar de todos los rumores, no romperían el contrato matrimonial. La condesa sostuvo el pomo de la puerta con la intención de salir de la habitación. La chica le aseguró al rubio que Eric no era su tipo. La esperanza brillaba en los ojos azules. El chico cerró abruptamente la puerta frente a la rubia. Ricardo se cernía sobre la niña y le preguntó si era su tipo. La condesa se dio vuelta. No entiendo qué quería de ella su futuro marido. Tomando suavemente al príncipe por la barbilla, Siren respondió positivamente. La niña afirmó que él era su tipo. Un poco avergonzado, el rubio explicó que si lograba llamar su atención aunque fuera por un momento, entonces se alegraba mucho de que su rostro hubiera cumplido su cometido. Muy nerviosa, la condesa le preguntó si realmente estaba insinuando que ella era tan superficial que juzgaba a las personas por su apariencia. Con una sonrisa forzada, Ricardo explicó que no se atrevería a decir tal cosa. La rubia explicó que aceptó con gusto la oferta de la chica. La condesa le explicó que si necesitaba ayuda podía llamarla. Pronto la puerta se cerró con un chirrido después de que la chica se inclinara. Siren se sonrojó profundamente hasta las orejas, sin entender por qué el novio se acercó tanto a ella. Los acontecimientos se trasladan al ámbito formativo. Muchas bolas dobladas estaban apoyadas contra la cerca, esperando ser reparadas. El arma zumbaba en el aire y emitía un sonido metálico cuando se tocaba. El resplandor del sol jugaba con las espadas en manos de los aprendices. Blandiendo su espada una vez más, Sirena sugirió entrenar todos los días después de la boda. La rubia detuvo con gracia su golpe. El príncipe estaba muy concentrado en su lucha por responder preguntas. La condesa admitió que hacía mucho tiempo que no se sentía en tan buena forma. El chico aseguró que si su futura esposa quiere esto, sin duda él se convertirá en su sparring. Ricardo logró asestar un golpe rápido por primera vez. La rubia se sorprendió de que su novia volara hábilmente por los aires, realizando un excelente salto mortal. Mientras todavía estaba en el aire, Siren blandió su brillante espada. Había una sonrisa en el rostro de la niña, con su cabello rubio cayendo a pedazos con una ligera brisa. Al aterrizar, la niña acercó la espada al cuello del príncipe. Sonriendo, le pidió al chico que no fuera dramático y que se levantara rápidamente. La condesa explicó que fue ella quien cayó al suelo. Siren se dio cuenta de que sin darse cuenta había lastimado la mejilla del chico. Gotas de sangre escarlata aparecieron sobre la piel blanca como la nieve. Mientras se limpiaba los chorros escarlatas, Ricardo asumió que se había cortado con los escombros y sugirió continuar. La niña insistió en que no quería hacerle daño. Levantando su hermoso rostro, la niña explicó que si lo hubiera esquivado mejor, no se habría lastimado así. Tan pronto como Sirena tocó su rostro, la tristeza fue reemplazada por una sonrisa radiante. La condesa estaba un poco enojada consigo misma, porque últimamente vivía solo para ese hermoso rostro. La niña esperaba sinceramente que la cicatriz no quedara. El mayordomo se volvió hacia su señoría con una profunda reverencia. El chico trajo un plato con una carta. La morena explicó discretamente que su majestad había respondido a su carta. La niña abrió la carta con curiosidad, queriendo saber lo más rápido posible la respuesta de su viejo amigo. Apoyándose en la espada, el príncipe preguntó si vendría un invitado importante. La sonrisa en el rostro de la niña dio paso a la incomprensión y la tristeza. Sirena respondió que Eric no vendría. Al encender la carta con una llama azul, la niña se dio cuenta de que tenía derecho a hacer lo que quisiera. La rubia explicó que invitó al chico por pura cortesía. Siren estaba enojada con Eric, porque sabía que él sería así. La condesa me pidió que le escribiera la respuesta. El sirviente hizo una reverencia y aceptó la orden. La muchacha preguntó al novio si quería volver al palacio. La condesa insistió en que todavía tenía trabajo por hacer. El rubio se tomó la información en serio. Ricardo se despidió y esperó que se encontraran el día de su compromiso. La rubia observó a su prometido durante mucho tiempo. Los rayos del sol poniente tiñeron la propiedad de la duquesa de tonos burdeos. Ricardo, agarrándose con dificultad al sofá, se tumbó en el mullido colchón. Había un vendaje en la cara del chico que cubría una pequeña herida. El rubio presionó su mano con fuerza sobre la herida. El príncipe reflexionó sobre los acontecimientos de un día tan ajetreado. Ricardo sintió una especie de tristeza al considerar con qué calidez la niña hablaba de Eric. El rubio se preguntó cuándo él y su prometida podrían acercarse. El chico agarró con fuerza el reloj de oro en sus manos y miró la puesta de sol. Agarrando con fuerza el trozo de papel en sus manos, Laura explicó que se sentía honrada de que su amiga hubiera redactado personalmente la invitación. Con una sonrisa en su rostro, la rubia imaginó emocionada que su amiga pronto lanzaría un baile en honor a su compromiso. Laura notó que la condesa era tan educada como siempre. El héroe de la ocasión explicó que era necesario actuar con rapidez para sorprender a todos. La varonesa preguntó nerviosamente a su amiga si la vería después de la boda. Sonriendo, Sirena explicó que su amiga misma sabía la respuesta a su pregunta. La rubia le explicó a la varonesa que aunque se divorciara de Ricardo, no rompería el vínculo con ella. Laura preguntó sobre el divorcio y pidió no bromear al respecto. La rubia claramente no ocultó el hecho de que estaba contenta de escuchar esto. La varonesa explicó que sin importar la elección que hiciera su amiga, ella la apoyaría en todo. La niña recordó a su amiga de su vida pasada. La condesa guardó silencio. Recuerdo aquellos días maravillosos. Sirena se dio cuenta de que las chicas eran muy parecidas. Al ver que su amiga dudaba, la varonesa le preguntó qué había pasado. Entre risas, la duquesa explicó que recordaba algo. Laura notó que desde su primer encuentro la rubia era inusual. Golpeando amenazadoramente la mesa con las palmas, la varonesa preguntó por qué no podía hacer esto. La niña preguntó si existía una ley que prohibía a las mujeres realizar el examen de ingreso a la Academia Imperial. La rubia explicó que la mayoría de los talentos aristocráticos se revelan mejor en otras áreas. Laura estaba furiosa porque los únicos espacios disponibles para ellos eran las fiestas de té y la selección de trajes lujosos. Al oír la indignación de su amiga, la condesa se acercó y preguntó qué estaba pasando. Todos empezaron a susurrar cuando vieron a la propia princesa Artes. Laura miró a su amiga con admiración, porque era la única mujer en el imperio que ostentaba un título principesco. El hombre explicó que fue sólo una pequeña conmoción. La condesa explicó que la ley imperial establecía que una mujer no podía ganarse un título principesco. El castaño intentó explicar con voz temblorosa, pero de su boca sólo salió un balbuceo ininteligible. Sirena preguntó severamente si el hombre no tenía nada que responder. Sirena se volvió hacia la niña y le preguntó cómo se llamaba. Con admiración, la rubia se presentó como Laura Ainz. Se oyeron ruidos de alboroto detrás de él. El sirviente de la condesa estaba furioso y le dijo al hombre que la princesa necesitaba ser tratada adecuadamente. Riendo, Sirena explicó que no debería haber hecho esto. La niña aseguró que en realidad le gustaba mucho más así. La rubia decidió volver al tema y recordó que recibió el título principesco como mujer. Sirena aclaró que no había ninguna razón por la que Lady Laura no pudiera aprobar el examen. Con voz temblorosa, el examinador explicó a su señoría que tenía razón. La rubia ordenó al sirviente que se asegurara de que la niña pudiera aprobar el examen. El tipo con el pelo del color de una pluma de cuervo tomó la orden. Con voz temblorosa, Laura agradeció a su señoría. La niña salió y el resplandor del sol jugueteó con su lujoso cabello. Lady Laura despidió a su heroína con una sonrisa en su rostro. La baronesa le preguntó a su amiga si sabía cómo brillaba en ese momento. En ese momento, Siren sintió como si hubiera provocado un gran cambio. El té salpicó la taza de la princesa borrando su imagen. La baronesa hizo un gran escándalo y fue bastante divertido. Los hombres discutieron que el examen de ingreso a la academia no era un favor que una mujer autodidacta pudiera afrontar. Alguien comentó que era bastante difícil. El hombre afirmó que la rubia pronto se rendiría e iría en busca de su marido. Pero en realidad, Sirena no pudo cambiar nada. La condesa explicó que en realidad quería disculparse con Laura por ese incidente. La baronesa explicó que simplemente no tenía suficientes habilidades y le pidió a su amiga que no se preocupara por eso. La rubia le aseguró a su amiga que ya tenía suficiente de todo, excepto del apoyo de quienes la rodeaban. Con un brillo en los ojos, Laura dijo que no se ha rendido y que todavía está estudiando mucho. La rubia explicó que hizo todo lo que pudo. La baronesa dijo que recientemente había leído algo interesante en un libro. Sin escuchar a su amiga, Sirena explicó que vivía en un mundo donde todos le tenían miedo. Pero Laura fue una de las pocas que la trató sin prejuicios. Al recordar su vida pasada, la niña se dio cuenta de que era tan fácil para ella con Laura como en su vida anterior con Gilleón. Sirena se dio cuenta de que se sentía igual de cómoda con Rico. Sirena recordó que el chico le prometió otra ventaja que ella obtendría. Ese día, el príncipe le explicó que si se casa con él, recibirá un asistente que la entenderá. La rubia no entendía por qué el chico le interesaba tanto. Sin entablar una pequeña charla, la niña tomó un sorbo de té caliente. Laura le preguntó a su amiga si la estaba escuchando. Tras disculparse, la duquesa explicó que de repente pensó en Ricardo. Un poco enojada, la baronesa explicó que pensaba que su amistad estaba por encima del príncipe. Entre risas, Sirena pidió perdón. La niña tomó un sobre con un lujoso sello de cera. La condesa se sorprendió al ver en sus manos una carta del reino de Ariana. La rubia le preguntó si realmente había venido a su finca solo para entregarle la carta. Ricardo dijo que pensaba que sería mejor abrirlo juntos. Sentándose al lado de su silla, la rubia tomó suavemente su mano. El príncipe recordó que pronto se casarían. El chico abrazó suavemente a su amada. Sirena preguntó al novio si había alguna carta de la reina Rita, quien era su madre adoptiva. Ricardo respondió que sus suposiciones eran correctas. El príncipe pidió a su señoría que esperara. La niña ya rompió el sello de lacre. La condesa se alarmó mucho por el olor de las rosas. La niña rápidamente se dio cuenta de que la carta estaba cubierta de un veneno peligroso. Sirena notó que a la rubia no le sorprendió mucho tal incidente. Bajando la vista, el chico admitió que esto sucedía de vez en cuando. Ricardo explicó que había sobrevivido a un buen número de intentos de asesinato en su época. La rubia preguntó por qué su señoría no estaba sorprendida por tal incidente. La niña estaba sentada ilesa en una lujosa silla de caoba. Ricardo sugirió que las preguntas eran innecesarias. La rubia explicó que siempre recibió amenazas de muerte de los estados derrotados. La condesa sugirió pasar a la carta. En el papel envenenado estaba escrito que su majestad había oído rumores sobre un matrimonio inminente. La reina advirtió que su estúpido marido le había dado su bendición. Pero la aristocracia se opuso firmemente. Y pidió a la niña que se olvidara de cualquier esperanza al trono. La madre le explicó al rubio que logró seducir a la princesa, pero que no pondría un dedo en su reino. Riendo, sirena preguntó si ese era el punto. El príncipe le pidió a la novia que no le prestara atención. Con manos temblorosas, la niña quemó la carta hasta los cimientos. Apretando el puño con fuerza, la rubia se rió entre dientes de que el matrimonio definitivamente se llevaría a cabo. Para su celebración, la niña vistió un lujoso vestido rojo. El dobladillo y las mangas abullonadas estaban decorados con lazos negros y del cuello colgaban joyas. Sirena estaba segura de que después de un largo descanso, le daría vergüenza llevar un vestido esponjoso. La condesa explicó que se sentía simplemente maravillosa con ese atuendo. La niña sonrió y observó que el dinero puede comprar la felicidad. La costurera explicó que lo tomaría como un cumplido a su trabajo. Explicó que estaban trabajando más duro que antes. Apretando el puño con fuerza, la sirvienta notó que Lady Olivia nunca eclipsaría a la chica en la celebración del compromiso. La condesa preguntó si esas frases eran demasiado para un sirviente. La rubia recordó que Eric dijo que no vendría. Sirena se dio cuenta de que tampoco había garantía de que Olivia estuviera allí. Alguien llamó a la puerta y preguntó si podían entrar. Con un profundo suspiro, la niña nos permitió entrar. La rubia se sentó pesadamente en una silla después de una larga prueba. El novio entró en la habitación con una radiante sonrisa en el rostro. Ricardo quedó asombrado por la belleza de su elegida. Sus ojos brillaron al ver a la novia. Con una sonrisa en su rostro, la condesa notó que el traje le sentaba muy bien al chico. La rubia notó que su señoría lucía mucho más encantadora. Sirena admitió que estaba bastante satisfecha con su atuendo. Al ver la joya en una lujosa caja blanca, el chico le preguntó a la novia si podía ayudarla con el collar. La niña bebió felizmente vino después de largas pruebas. Sirena aceptó gustosa la propuesta de su prometido. La rubia levantó fácilmente su lujoso cabello dorado. Ricardo colocó hábilmente las joyas alrededor del cuello de la niña y notó que este accesorio le sentaba muy bien a su señoría. Inclinándose sobre la niña, el príncipe le preguntó si pensaba que él era más hermoso que cualquier adorno. Besando suavemente la mano del chico, su señoría notó que no habría ningún novio en el mundo que pudiera compararse con su esplendor. Un pequeño temblor recorrió el cuerpo de Ricardo. Sus mejillas se pusieron rojas. La muchacha preguntó con curiosidad a su prometido hasta cuándo la llamaría Excelencia. El príncipe prometió a Lady Sirena que en adelante cuidaría sus palabras. Hubo conmoción en el patio de Siren. Muchos nobles acudieron a su compromiso. El cénit constató que tal y como esperaba, todo estuvo perfectamente organizado. Uno de los chicos miró con admiración el carruaje que llegaba al palacio. Olivia levantó el dobladillo de su vestido azul y blanco y salió del lujoso carruaje. Cuando Sirena notó el escudo imperial, por unos momentos pensó que era su majestad quien había llegado. La rubia se dio cuenta de que no acompañaba a la chica esa noche, inclinándose profundamente. El príncipe saludó a la chica de cabello cobrizo. Olivia notó que había pasado mucho tiempo desde su último encuentro en el banquete. La niña preguntó si el príncipe estaba bien. Riendo, el hombre le explicó a su señoría que nadie en el imperio después de su majestad había tenido tanto éxito como él. La morena morena preguntó si Olivia se había enterado de los últimos chismes. El hombre quiso hablar de la piedra que estaba incrustada en el anillo que la princesa Artes le regaló al príncipe Ricardo. Sonriendo, los recién casados se acercaron. Notando que ambos aristócratas se encontraban en el mismo lugar, tomando una copa de vino tinto de la bandeja, Zenit explicó que no podía faltar a la celebración en honor a quien había hecho tan invaluable contribución a su imperio. De pie del brazo del novio, la condesa explicó que se alegraba de que el hombre aceptara la invitación. Después de tomar un sorbo de vino, el príncipe explicó que la magnitud de su recepción se debía en realidad al estatus de su señoría. Sin permitir que el hombre terminara su bebida, la heroína de la ocasión derribó el vaso con un movimiento brusco de su mano. Se rompió en muchos fragmentos pequeños, derramando su contenido sobre las alfombras rojas. Zenit, desconcertado, preguntó qué había hecho la chica. Al mirar más de cerca la bebida derramada, Ricardo notó que había algo mezclado allí. El rubio notó que su prometida estaba siendo amenazada constantemente. Después de mirar de cerca, el príncipe se dio cuenta de que realmente había algo añadido al vaso. Mirando alrededor del salón lleno de gente, Sirena se dio cuenta de que incluso en un día tan hermoso, un asesino de otro país se había colado en su territorio. Bajo la mirada de la chica, el camarero empezó a temblar violentamente. La condesa ordenó apresarlo. Riendo, la novia explicó que el tatuaje intentaba matar a sus invitados con una simple pastilla para dormir. Al entregarle a Zenit una nueva copa de vino, la niña lo invitó a beber de la nueva copa. Mirando nerviosamente a su alrededor, el príncipe notó que incluso después del final de la guerra, había muchos riesgos en la vida de la niña. La sirena presentó al príncipe a su prometido. La niña le preguntó al novio si recordaba que Eric representó al hombre en el último baile. Habiendo respondido afirmativamente, el chico recordó que Zenit era su compañero de armas en el campo de batalla, por lo que se conocían bien. Sonriendo, la morena sugirió que esto era una sorpresa desagradable para el príncipe, ya que tal evento a menudo sorprendía a su novia. El príncipe le preguntó cómo afrontaría tales incidentes. Tomando la mano de la niña, Ricardo le explicó que era un pequeño precio a pagar por estar cerca de Lady Sirena. El príncipe explicó que cuando vio a los recién casados, tuvo claro que eran una excelente pareja. Sonriendo, la señora explicó que la morena estaba tan prolija como antes. Sintiendo la mirada de Olivia sobre ella, la rubia miró fijamente a su alrededor. La niña se disculpó por el tardío saludo. Los recién casados se inclinaron respetuosamente. La chica de cabello cobrizo saludó a la condesa Artes. Los presentes comenzaron a susurrar que la princesa y Lady Olivia estaban hablando. La aristocracia comentó que la relación de las chicas era bastante tensa. Sonriendo, la chica de cabello cobrizo notó que su majestad no podía asistir a la diversión de hoy. Olivia miró atentamente los anillos en las manos de los recién casados. La niña recordó que luego de recibir el mensaje sobre el matrimonio de la primera espada del imperio, su majestad le regaló el ojo del dragón. La aristócrata estaba descontenta porque su prometido no sabía que la joya volvería a manos del príncipe enemigo. Se armó un gran revuelo en el salón cuando los invitados supieron que los anillos de los recién casados estaban hechos con el ojo de un dragón. La gente estaba furiosa porque la joya única que regaló el imperio generó dividendos. El hombre se sorprendió de que Lady Olivia fuera tan directa. El culpable pidió a la gente que dejaran de discutir y esperaran. Sonriendo, la chica pelirroja le preguntó al príncipe cómo era ganarse con éxito el corazón de la princesa y devolverle el tesoro nacional de su país. Sonriendo, el príncipe explicó que Siren estaba comprometida con él y era parte de su familia. Sonriendo, la rubia explicó que el ojo del dragón todavía pertenecía a la niña. Ricardo explicó que no podía imaginar un honor mayor por su parte. Después de la frase del chico, un rugido volvió a surgir en el pasillo. Mucha gente susurró cómo el chico podía decir tal cosa. Olivia se preguntó si el príncipe realmente podría comprometerse con ella. La rubia explicó que los demás solían mostrarse afecto en la ceremonia de compromiso. Sirena explicó que todos ya habían visto el titular del periódico y que esa parte podía omitirse. El culpable agradeció a los presentes por sumarse a su celebración. Sirena les deseó a todos una agradable velada y un feliz viaje a casa. La rubia subió rápidamente las escaleras junto a su prometido. Alejándose de Olivia, el chico no pudo evitar reírse. La sirena le preguntó al príncipe por qué se reía. El chico explicó que le gustó cómo la novia lo defendió. La condesa notó que todo hacía feliz al chico. Ricardo explicó que confiaba en que nunca olvidaría la próxima ceremonia. Los recién casados se quedaron de pie y observaron cómo los rayos del sol poniente pintaban el cielo con todos los colores del arco iris. Sirena abrazó suavemente al chico por la cintura. Con rabia la muchacha golpeó la mesa, quejándose del maldito círculo aristocrático. Temblando por completo, la rubia explicó que con mucho gusto tomaron el corazón del dragón y, sin embargo, se negaron a aprobar su compromiso. La mesa de piedra no pudo soportar el impacto y se partió en pequeños pedazos. Las manos de la niña estaban en una especie de líquido. Eric le aseguró a su amigo que esto ya era un gran problema. La rubia explicó que todavía no aprobaban su matrimonio. A pesar de que se comprometió el año pasado, el chico se sentó tranquilamente en el sofá y puso la taza en la bandeja. Sirena notó que su compañero de armas no insistió en esto, ya que él realmente no quería casarse. La rubia notó que a pesar de que Eric era el emperador, no le importaban especialmente los asuntos estatales. La niña le preguntó a su amiga cómo tenía tiempo para andar así. Eric le entregó con cuidado una servilleta a su amiga, ya que había desperdiciado su taza de té. La niña le agradeció su preocupación. La rubia explicó que su vida no consistía solo en trabajo. Suspirando profundamente, Sirena notó que era incorregible. La rubia admitió que confiaba en Duke Zenit y él le pagó por salvarla en la fiesta apuñalándola por la espalda. La niña nerviosa empezó a rascarse la espalda. La rubia le asegurará a su amigo que a Duke Zenit le resultó difícil saberlo todo solo. El chico explicó que ni siquiera él podía ir precipitadamente contra la aristocracia, a pesar de que él mismo era el emperador. La rubia explicó que bastaban las bromas y los instó a pasar a la ofensiva. Eric le pidió a su amigo que se asegurara de que el desastre que había hecho fuera lo suficientemente pequeño. El rubio prometió que intentaría solucionar esto más tarde. Rompiendo a gritar, la duquesa le preguntó a su amiga si estaba bromeando. La niña explicó que ya había tenido suficiente y que ya era hora de irse. Sirena agarró la manija de la puerta. Pero el chico le explicó que Olivia quería hablar con ella. La niña se detuvo por unos momentos. Mirando al chico, le preguntó por qué era necesario. El rubio explicó que la novia no le dijo nada y él no tenía la menor idea. Eric explicó que su prometida simplemente le pidió que se lo diera. La condesa dejó de preguntarse qué quería Olivia de ella. La niña bromeó diciendo que su amiga estaba a completa disposición de la futura emperatriz. El chico decidió dejar claro que la rubia fue quien renunció a ese título. El rubio miró a su amigo con una sonrisa. Frunciendo el ceño, la condesa no entendió por qué Eric mencionó esto ahora. Mientras caminaba por el palacio de su amiga, la niña asumió que los nobles estaban muy enfurecidos porque una niña tan joven y desvergonzada como ella realmente se había convertido en condesa. Siren, siguiendo al chico, se alizó el lujoso cabello. La niña estaba decepcionada porque este poder no le permitía hacer lo que quisiera. Sonriendo, Eric le preguntó qué pensaba acerca de convertirse en emperatriz. La rubia miró a su amiga paralizada por la sorpresa. Sirena preguntó de nuevo. El chico le pidió que lo pensara. El emperador explicó que, como su consorte, Siren tendría mucha más libertad para hacer lo que quisiera. El chico prometió protegerla de responsabilidades que ella quiere evitar. Siren le pidió a su amiga que esperara un segundo y volvió a preguntarle si hablaba en serio. Con una sonrisa en su rostro, el chico asintió positivamente. Bajando la vista, la niña explicó que era muy joven en ese momento. Sentándose en el sofá, Eric sugirió hacerlo ahora. La rubia recordó que ambos estaban comprometidos. El chico sabía muy bien que su amada siempre ponía un límite cuando la conversación llegaba a este punto. Eric era consciente de que la chica le advertía que no siguiera adelante. La condesa preguntó insistentemente qué le había pedido Lady Olivia que le dijera. Suspirando profundamente, el rubio le explicó a su amigo que su prometida invitó a la chica a tomar el té con su futuro marido. Congelada, la rubia intentó entender lo que estaba pasando. Siren supuso que la chica de cabello cobrizo quería disculparse por la extraña presión en su fiesta de compromiso. La rubia intentó comprender qué pudo haber pasado. Olivia agradeció a su señoría por tomarse el tiempo para venir. La chica esperaba que la rubia tomara en serio la confesión que estaba a punto de hacer. Las manos de sirena temblaron violentamente, y la niña casi se roció con té caliente. La condesa no podía entender por qué la muchacha estaba tan nerviosa. Olivia levantó su abanico y explicó que quería expresar su simpatía por la condesa Artas. La rubia recordó que siempre hubo cierta incomodidad entre ellos. La niña se sorprendió de haber hecho una declaración tan repentina. La condesa se dio cuenta de que la muchacha no hablaba en serio. La rubia se preguntó qué estaría haciendo realmente Olivia. Exhalando, la pelico brisa explicó que cuando era una joven debutante que daba sus tímidos primeros pasos en la sociedad, admiraba profundamente a la rubia. Olivia supuso que todas las jóvenes nobles de aquel entonces probablemente sentían lo mismo. La niña explicó que lo único que buscaban era un buen matrimonio y autoridad social. Olivia notó que la rubia era completamente diferente. Después de todo, ella era la única chica que tenía el estatus de conde por derecho propio. Olivia explicó que si alguien asumiera el estatus de emperatriz, debería ser ella. La niña notó que muchos estaban esperando que Sirena trajera cambios a su país. La condesa detuvo el relato de la niña. La rubia se disculpó por interrumpir. La niña explicó que tenía una pregunta. Olivia preguntó de qué estaba hablando la rubia. La condesa preguntó por qué le preguntaba sobre esto ahora. Con tristeza, Ricardo sugirió que esto se debía al hecho de que estaban comprometidos. La rubia explicó que si Lady Olivia se casa, Sirena formará una familia y permanecerá en el imperio. El chico le explicó que si tenía intenciones de erigirse como duquesa del imperio croviano y lograr cambios drásticos. Al mirar más de cerca al chico, Olivia notó que su señoría tenía un prometido bastante inteligente. Suspirando profundamente, Siren pidió perdón por no cumplir con sus expectativas. La rubia admitió que no era tan devota de la nación. La condesa explicó que estaba muy cansada de matar y salvar a otros. Sirena explicó que ahora estaba tratando de salvarse, apretando con fuerza su abanico. La niña explicó que entendía a la condesa. Olivia supuso que la rubia había pasado por muchas cosas a lo largo de los años. La mujer de cabello castaño explicó que si alguna vez cambia de opinión, siempre puede acudir a ella. Al salir del palacio, la niña admitió que fue bastante inesperado. La condesa explicó que había subestimado a Olivia. Sirena se volvió hacia su prometido y le preguntó por qué estaba de mal humor. Ricardo explicó que le entristecía ver a alguien que hasta hoy no había causado más que hostilidad exigiendo egoístamente que trabajara por el bien de la nobleza y el imperio. El chico explicó que no podía decepcionarse con Lady Sirena. La rubia sugirió que Ricardo también vivió algo similar. La condesa se dio cuenta de que Rico estaba harto de esas cosas. No fue sorprendente para la chica que el chico estuviera tan excitado. Sirena notó que Lady Olivia estaba siendo honesta con ella. Dos caballos, con sus cascos repiqueteando uniformemente, llevaban a los recién casados. La rubia notó que ella puso expectativas en ella por su propia voluntad. La condesa explicó que podía entender por qué había comentado la presencia de las joyas del imperio en los dedos de un príncipe extranjero. El chico explicó que era verdad. Al rubio no le gustaba que los nobles usaran a Lady Siren en sus juegos. Ricardo se preguntó si había otra manera de mantener a raya a los nobles. El príncipe sugirió que la novia mantuviera a Olivia a distancia por un tiempo. El tipo sugirió concentrarse en gastarles una broma a los aristócratas. La rubia les recordó que ellos eran el origen de todos los problemas. Sirena volvió a aclarar su plan. La rubia preguntó de dónde había sacado esas ideas. La niña se dio cuenta de que quería desahogarse. La condesa preguntó sobre el truco, aclarando lo que se le había ocurrido al chico. El rubio dijo que antes de llegar al imperio, escuchó un rumor intrigante. Ricardo decía que en el imperio existía un casino que pertenecía a una sociedad de aristócratas. El chico explicó que el casino, a primera vista, parecía un entretenimiento normal para turistas. Ricardo explicó que el casino era un lugar donde los nobles de todo el continente podían relajarse y divertirse. El chico dijo que había una regla. Ricardo aclaró que la entrada allí estaba prohibida a la familia imperial. Después de pensar un rato, Sirena se dio cuenta de que ya había estado allí antes. La muchacha recordó que la prohibición se aplicaba con el pretexto de que podía surgir un incidente diplomático. La rubia recordó que esto podría suceder si la familia imperial usara el poder en un lugar donde había muchos invitados extranjeros. La sirena advirtió al novio que apuntar a este lugar podría ser peligroso. La condesa explicó que la destrucción del parque infantil, que los nobles habían construido durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo, sería una alegría de corta duración. La niña explicó que este no era un campo de batalla donde todos los problemas solo podían resolverse por la fuerza. La sirena advirtió que sus represalias serían proporcionales a las de ellos. A la niña le preocupaba que tal incidente afectara negativamente la relación con su matrimonio. Sonriendo, Ricardo explicó que no se proponía atacar el casino por la fuerza. La niña se sorprendió y le preguntó al novio qué iba a hacer. Sonriendo, el rubio se ofreció a quitárselo. El chico explicó que se refería al corazón del dragón. Ricardo le susurró su plan al oído. La condesa se dio cuenta de que estaba en camino de cambiar de carrera. Sirena se dio cuenta de que estaba en el camino de ser la duquesa más fuerte del mundo a una ladrona de joyas. En la residencia del duque de Zenit, el hombre explicó que la visita de la niña lo sorprendió mucho. La morena preguntó qué quería discutir la chica con él. El duque se apoyó elegantemente en su lujoso bastón. La rubia explicó que no necesitaba ningún motivo especial para reunirse con su viejo amigo. Sirena le recordó que estaba en su baile. Explicó que las visitas de invitados eran comunes. Mentalmente la rubia se recordó a sí misma que tenían una razón completamente diferente para visitarla. Sirena miró a su prometido. La condesa preguntó al hombre si era cierto que el corazón de dragón que ella regaló a la casa noble estaba en su poder. Zenit observó que la chica, como siempre, estaba bien informada. El moreno compartió que le pidieron que supervisara la seguridad de la gema. Sirena esperaba escuchar esta respuesta. La niña estaba segura de que la gema quedaría en manos del marqués Tortona. Y ella mencionó que él representaba una casa noble. El príncipe aseguró que él también pensó inicialmente en esto. Pensé que sería más apropiado regalarle la joya. El conde explicó que todos estaban seguros de que la niña intentaría destruir el corazón del dragón si se guardaba en aquel lugar del marqués. Sirena se sorprendió de cómo la alta sociedad se parecía a un pozo de serpientes. La rubia se sorprendió al escuchar que los nobles todavía le tenían miedo, a pesar de que se negaban a aprobar el compromiso. La silueta de la niña brilló con una llama azul. Frotándose las manos, Sirena se dio cuenta de que, sin importar dónde estuviera guardada la joya, en cualquier caso la trituraría hasta convertirla en polvo. Usando su telepatía, el rubio le recordó a su prometido que debían robar la joya, no destruirla. Sirena respondió que no veía ninguna diferencia en eso. La condesa escuchó un ruido afuera de la puerta y se puso un poco cautelosa. La niña escuchó a alguien rogar por un diamante rosa para subastarlo. El comerciante explicó que la joya no era tan buena como el corazón del dragón. La niña se dio cuenta al instante de que algo estaba pasando detrás de la puerta. Sirena le preguntó al chico si lo escuchó. Luego de una respuesta afirmativa, la niña se dio cuenta de que había aparecido otro diamante rosa en el estado. Zenit preguntó a la condesa si había pasado algo. Sonriendo, Sirena explicó que estaban disfrutando de la magnífica vista desde la ventana. El moreno explicó que no habría permitido que nadie lo atendiera si hubiera sabido que ella vendría. La niña preguntó si alguien más lo estaba visitando. Respondiendo afirmativamente, el hombre explicó que supuestamente dudaba que la niña estuviera feliz de ver a su invitado. Después de que Zenit abrió la puerta, una espesa nube de humo de cigarrillo salió volando hacia los invitados. Todos los aristócratas que estaban en el casino se volvieron bruscamente hacia los recién llegados. Sosteniendo las cartas en sus manos, el hombre preguntó quién había llegado a ellas. Sonriendo, el marqués Thoron se sorprendió al ver a la condesa Artes. Incómoda, la morena sugirió que la sala estaba un poco apretada para tanta gente. Thoron se cubrió la mayor parte de la cara con cartas y se disculpó por su mala educación. El hombre explicó que quería saludar apropiadamente a la rubia. El jefe de la casa noble explicó que su antiguo cuerpo no podía levantarse tan fácilmente como antes. Zenit le explicó a la dama que el corazón del dragón estaba en el centro. La niña caminó orgullosamente hacia la estatua recientemente donada. La sirena tomó una enorme manzana roja y le pidió a su novio que se hiciera a un lado. Con un ligero movimiento de su mano, la niña rompió el cristal que protegía la preciosa estatua. El hombre preguntó a la condesa si se había vuelto loca. La morena advirtió que la niña podría haber lastimado a alguien. El jefe de la casa noble arrojó sus cartas y corrió hacia la estatua, esperando que su pedazo del corazón de dragón aún estuviera intacto. La rubia se sorprendió de que el hombre hace cinco minutos dijera que su salud le estaba fallando. La niña bromeó diciendo que no le resultaba tan difícil levantarse. Estallando en llamas azules, la niña preguntó si el marqués quería saludarla adecuadamente. La rubia descartó tres cartas. Ricardo le recordó a la novia que era su turno. El chico solo recibió silencio como respuesta. La rubia le preguntó a la niña si todo estaba bien. El rostro de sirena estaba cubierto con un paño húmedo. La condesa explicó que no esperaba encontrarse con viejas víboras de una casa noble. La niña aseguró que pudo comprobar la estatua. Sirena se alegró de que finalmente se disculparan por su ignorancia. Se dio cuenta de que los nobles lo hacían bajo coacción. La rubia estaba segura de que sería capaz de lidiar con la defensa mágica con bastante rapidez. Ricardo notó que la defensa estaba bastante avanzada. Afirmó que la defensa estaba lejos de poder igualar la fuerza de su dama. La niña preguntó si el príncipe pensaba que la voz que escucharon antes en el pasillo le parecía familiar. Ricardo notó que lo más probable era que fuera el varón roto. Sin entender de quién estaba hablando el chico, la rubia volvió a preguntar. El chico le preguntó si recordaba a aquel joven en la velada literaria de la condesa Fersha. Sirena le preguntó a su prometido si le había hablado del chico que intentó iniciar una pelea con él. La rubia explicó que las palabras de roto lo tomaron por sorpresa. Ricardo explicó que incluso en su reino los diamantes rosas se consideraban bastante valiosos porque eran extremadamente raros. La niña notó que el varón tenía una gema tan valiosa como sorpresa para ella. La sirena recordó que había aplastado la piedra más rara de todas. El príncipe dijo que, según los rumores, debido al juego, roto tenía una deuda enorme, por lo que vendió casi todas sus propiedades. La rubia dijo que, según los rumores, el diamante rosa era lo único que le quedaba al varón. Ricardo supuso que había venido a la velada literaria para pedir un préstamo. Al leer el periódico, la niña explicó que el documento decía que el diamante rosa de roto había sido robado hace mucho tiempo. La niña recordó que él en la finca Zenit dijo que quería subastarlo. Sirena estaba perpleja de cómo se podía intercambiar algo que fue robado hace mucho tiempo. La rubia explicó que no hubo ningún robo. Ricardo explicó que el jugador utilizó el diamante rosa para pedir otro préstamo, y luego desperdició todo el dinero. La condesa empezó a comprender por qué roto quería vender la joya de forma rápida y anónima. La rubia explicó que parecía como si la gema robada hubiera aparecido en una subasta. El príncipe arrojó suavemente una cálida manta sobre los hombros de su novia. Sirena miró al chico desconcertada. La niña le preguntó por qué hizo esto. Ricardo explicó que su atuendo le parecía demasiado ligero. A la rubia le preocupaba que su novia tuviera frío. La niña explicó que se encontraba completamente bien, salvo por la ausencia de corazón. La condesa preguntó si su prometido realmente creía que el más mínimo resfriado la haría temblar. Tras disculparse, la rubia se dio cuenta de que la niña era mucho más resistente al frío. Sirena empezó a culparse por una respuesta tan fría. En esos momentos la condesa pensaba que ni siquiera un corazón de verdad sería mejor que nada en absoluto. Un plan apareció en la cabeza de la niña cuando recordó el corazón real y el falso. La rubia le dijo a Ricardo que sabía lo que tenían que hacer. La niña sugirió cambiar un poco su plan. La condesa pidió a su amante que convenciera al varón de que podía entregarle el diamante rosa. La sirena le pidió a su amante que le trajera la joya. La niña sugirió cambiar los lugares de joyería. Hizo un buen truco con la tarjeta, que pasó de color burdeosa negro a la luz del sol. El casino se llenó de ruido. Mirando alrededor de la enorme habitación, la rubia se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no estaba en ese lugar. La niña notó que el lugar para jugar se había vuelto mucho más espectacular. Sirena se dio cuenta de que si incluso los nobles de los reinos vecinos acudían en masa a este casino, entonces el negocio prosperaría verdadera y sencillamente. Sonriendo, el príncipe explicó que supuestamente no esperaba que su novia visitara a menudo establecimientos de este tipo. La rubia admitió que había estado en el casino solo una vez en su vida. La niña explicó que le habían enviado una invitación desde que Eric la nombró su asistente. Mientras veían irse a la condesa, todos discutieron cómo llegó a ellos. A la niña se le prohibió ingresar como terrateniente imperial. Siren tomó la mano del chico con fuerza, sonriendo. La rubia notó que su prometido ni siquiera se atrevía a tomarle la mano. Ricardo le recordó a la novia que debían entrar lo antes posible, porque pronto comenzaría la subasta. Con confianza inquebrantable y mirada depredadora, la condesa se ofreció a hacerlo. El subastador saludó a la multitud. La chica presentó el primer lote de la velada, que fue una auténtica obra maestra. El subastador presentó el cuadro como Lake Roto. La niña imaginó que se trataba de un magnífico paisaje obra de un famoso artista de las regiones centrales. El subastador explicó que el coste original del cuadro era de 5.000 monedas de oro. Después de recoger su número, la chica ofreció el doble sin dudarlo. El subastador se sorprendió por el rápido aumento de las ofertas. Siren quería vengarse de la aristocracia por el tiempo que estuvieron alejados de ella. La niña planeó quitarse todo para que todos se dieran cuenta. El novio notó que los deseos de la niña coincidían con sus ambiciones. El subastador presentó la joya de la dinastía gobernante Tritán. Se trataba de un magnífico collar de esmeraldas. La señora ofreció 8.000 piezas de oro. Ricardo le explicó a su novia que le empezaba a doler el brazo. El chico le pidió a la chica que levantara la mano con un poco más de suavidad. Ella se disculpó y explicó que no podía controlar sus poderes. La niña explicó que habían llegado a la principal obra maestra de su subasta. El subastador reveló que el último lote era uno de los dos únicos artículos para todo el continente. Ricardo se dio cuenta de que la niña estaba hablando de un diamante rosa. La rubia respondió positivamente con una sonrisa. Al darse cuenta de que finalmente había aparecido el verdadero propósito de su participación en la subasta, los nobles empezaron a susurrar sobre si el corazón del dragón o el diamante del varón roto estaban a la venta. La mayoría sabía que la joya había sido robada. El príncipe miró furtivamente a la morena. El sirviente le susurró al oído que la gema era la misma que la del varón. El caballero sugirió que el varón roto aún logró subastar la joya. El príncipe observó que Zenit no era indiferente a este desarrollo de los acontecimientos. Estirándose dulcemente, Sirena explicó que rápidamente comprendería que fueron ellos quienes ayudaron al varón. La niña le preguntó cuál creía que sería el costo final. La subastadora llamó la atención de los presentes. La mujer sugirió que todos podrían tener preguntas sobre la autenticidad del raro objeto. El subastador explicó que había acudido a ellos el mejor tasador del continente, quien pudo confirmar que efectivamente la joya era un diamante rosa. Tras observar atentamente la piedra rosa, el tasador se dio cuenta de que sin duda se trataba de un diamante. El hombre dudó mucho mientras miraba las joyas. El subastador preguntó al profesional si había algún problema. El tasador, al examinar las joyas, se dio cuenta de que lo más probable es que se tratara del corazón de un dragón. La mujer empezó a ponerse muy nerviosa cuando el tasador miró fijamente la piedra durante mucho tiempo. El subastador advirtió a los presentes que la autenticación tardaría más de lo previsto. Siren se levantó y dijo que algo andaba mal. La niña explicó que las joyas definitivamente estaban en su joyero. La rubia preguntó si alguien podía explicarle esto. La condesa explicó que la joya era el corazón mismo del dragón, que ella regaló a la casa noble. Los presentes quedaron horrorizados ante tal declaración. Con una sonrisa, la niña preguntó qué hacía la joya en la subasta. Era el tercer día de la subasta. Sirena comentó que no esperaba que el novio hiciera esto. La niña examinó cuidadosamente el diamante, que anteriormente perteneció al varón roto. Sonriendo, el príncipe explicó que sólo estaba siguiendo sus órdenes. El hombre explicó que el varón dijo que no le importaba si la gema se vendía o se trituraba. El principal objetivo de roto era vengarse de la casa noble. El príncipe recordó que había dicho que también trataba con desdén a algunos aristócratas de bajo rango. La rubia se disculpó con el príncipe por su comportamiento en la velada literaria. Sirena se dio cuenta de que la casa noble tenía muchos más enemigos de los que esperaba. Inclinándose sobre la rubia, el novio le pidió que le contara los próximos pasos de su plan. Sirena dijo que primero tenían que hacer que el diamante del varón se pareciera al corazón del dragón y cambiarlo por el real. La niña afirmó que nadie podría distinguir las joyas. La rubia explicó que usaría su magia para crear una ilusión sobre la residencia del duque hasta que terminara la subasta. La niña se dio cuenta de que cuando el verdadero corazón de dragón fuera subastado, parecería que los nobles estaban tratando de vender la joya que la niña les había regalado. Sirena planeó que el diamante del varón fuera descubierto en posesión del duque de Zenit. Perdido en sus pensamientos, el príncipe sabía que todos pensarían que la casa noble había robado el diamante roto. El tipo se dio cuenta de hacia dónde iba todo y esperó hasta que encarcelaran a los nobles. Sirena pidió que se la entregaran. En los primeros días de la subasta, la dueña de la propiedad mejoró la magia protectora en la propiedad del duque después de su visita. Esto le dio un poco de dolor de cabeza a la rubia. Por suerte para ella, la niña pudo pasar sin ser notada. Con un movimiento hábil tomó la joya en sus manos. La niña se dio cuenta de que ni siquiera sudaba. La sirena se cuando escuchó un ruido afuera de la puerta. La rubia se escondió rápidamente y la tenue luz del farol no pudo arrancarla de la oscuridad. La niña se alegró mucho de haber logrado colocar la falsificación en la frente del siervo. La condesa suspiró aliviada de que el verdadero corazón del dragón estuviera nuevamente en sus manos. Sirena no entendía qué hacía la criada en el pasillo a tan hora tan tardía. La niña, desde detrás de una lujosa columna, observó cómo la doncella sacaba una piedra de la frente de la estatua. La seguridad ordenó encontrar al ladrón y registrar cada rincón. Los guardias se dieron cuenta de que ella podía estar en cualquier lugar. La rubia se dio cuenta de que el ladrón había puesto algo en la estatua. La condesa se dio cuenta de que había colocado una gema falsa. Sirena siguió a la niña con la mirada. La rubia entendió que debía tener el mayor cuidado posible, ya que el castillo estaba siendo registrado. Uno de los guardias preguntó a la criada qué hacía en el pasillo a una hora tan avanzada. La niña pidió perdón y explicó que estaba un poco perdida. Sirena intentó descubrir quién era esta criada. La condesa entendió que gracias a esa chica, la estatua ni siquiera era un diamante rosa, sino una falsificación barata. La rubia decidió lanzar otro hechizo de ilusión sobre las joyas. La niña llevó a cabo su plan con destreza. Sirena se aseguró a sí misma que había logrado conseguir el corazón del dragón. La condesa se dio cuenta de que más tarde tendría que mirar más de cerca a esta doncella. La niña se dio la orden de comenzar a implementar sus planes de vida. Al levantarse, Sirena preguntó cómo se atrevían a subastar su regalo. Con una sonrisa en su rostro, la rubia miró a su novia y se dio cuenta de que la niña tenía un maravilloso talento artístico. La subastadora pidió calma a su señoría y explicó que la evaluación de la mercancía aún no había terminado. Goteando sudor frío, el tasador murmuró algo en voz baja. La condesa ordenó al hombre que dijera claramente lo que veía frente a él. Temblando por completo, el rubio explicó que el diamante era efectivamente la joya de harinia. El tasador anunció a toda la sala que la joya era el corazón de un dragón. La aristocracia estaba horrorizada de que los nobles hubieran puesto a subasta el regalo de la condesa Artes. El hombre preguntó dónde estaba. Estaba furioso porque Sirena estuvo presente en la subasta. El hombre recordó que le ordenó que nunca la dejaran entrar. Temblando por todas partes, el duque Zenit se puso de pie pesadamente, apoyándose en su bastón. Su fiel sirviente instantáneamente corrió hacia el hombre. Al darse vuelta, el príncipe notó que el duque Zenit se iba. La rubia supuso audazmente que quería comprobar si realmente faltaban sus joyas. El tasador y el subastador miraron a la condesa con ojos atónitos. Los ojos de la niña brillaron de rabia. El hombre explicó que recordó asuntos urgentes y pidió irse. Alguien notó que el casino estaba a punto de colapsar. Con una sonrisa, Sirena vio alejarse a los cobardes. Luego de hacer una reverencia, el hombre se presentó como Colton y explicó que era el gerente de este establecimiento. La rubia trajo sus cambios más profundos. El directivo explicó que fue informado de lo sucedido y no esperaba la magnitud de esta tragedia. La chica lo despidió y le pidió al chico que lo olvidara. Sonriendo, Siren prometió que la casa noble rendiría cuentas de sus acciones. La rubia se dio cuenta de que Zenit no tenía tiempo para ir demasiado lejos. La niña se dio cuenta de que era necesario aprovechar la oportunidad para obligar a la aristocracia a aprobar su matrimonio. La rubia de repente sintió algo dentro de ella. Y debido a esto, sus pupilas se encogieron. Sirena recordó que había escuchado este sonido antes y se dio cuenta de que había sentido los latidos de su corazón. Al notar la confusión de su novia, el rubio le preguntó a Lady Sirena qué había pasado. La niña explicó que el corazón no pertenecía a ninguna persona. Sirena explicó que escuchó un latido tan fuerte como si todos estuvieran terriblemente nerviosos. La duquesa preguntó qué estaba pasando en este casino. Temblando por todas partes, el gerente respondió con voz temblorosa que no entendía de qué estaba hablando la chica. Ricardo notó que a juzgar por su reacción, escondían algo. La rubia se sorprendió de que su prometido también sintiera lo mismo. Respondiendo afirmativamente, el príncipe explicó que él también lo sentía, pero no con tanta fuerza. Ricardo afirmó que la fuente estaba en algún lugar bajo sus pies. El chico notó que era como un terremoto, solo que muy débil. Sirena frunció el ceño y sugirió que definitivamente había algo en los sótanos. Caminando por el pasillo, la rubia notó que a cada paso los temblores se hacían más fuertes. Colton aseguró a su señoría que realmente no había nada allí. La niña se detuvo cerca de la lujosa biblioteca de su casa. La rubia afirmó que los temblores vinieron de ahí. Ricardo le preguntó a la novia si necesitaba ayuda. El gerente, con expresión sombría, explicó que si ella interfería en sus asuntos, él no se haría a un lado. El hombre advirtió que llamaría inmediatamente a los guardias. Siren, con un ligero movimiento de su mano, rompió la estantería en muchos pequeños fragmentos de vidrio y madera. El rubio tembló mucho al ver la verdadera fuerza de la chica. Sirena explicó que no le importaba pelear con un par de chicos débiles y sin experiencia en peleas. La rubia, de pie en el último escalón del sótano, dijo que tenía la intención de averiguar qué estaba pasando allí. La niña bajó lentamente los lúgubres escalones. La escalera descendía sin cesar y junto a ella colgaban antorchas apagadas. Los reflejos de las llamas azules jugaban en las frías paredes de ladrillo. Ricardo notó que el sonido se hacía más fuerte. Frunciendo el ceño, la niña notó que no habían instalado una barrera insonorizada, la rubia afirmó que realmente esperaba que esto justificara un viaje tan largo. El príncipe explicó que mientras su novia estaba en la subasta, pudo escuchar a escondidas las conversaciones de los nobles. Ricardo explicó que no conocía los detalles, pero quienes visitaron el casino más de diez veces recibieron una clave que les abriría un camino determinado. La condesa rápidamente se dio cuenta de que en este lugar misterioso y lúgubre había algo accesible solo para los invitados. Sirena explicó que esto explicaba por qué ella y Eric no sabían nada. Las llamas azules se reflejaban terriblemente en los ojos del príncipe, enfatizando el azul de sus ojos. La rubia preguntó si la novia realmente creía que su majestad no sabía nada. Ricardo sugirió que tal vez estaba fingiendo. La pareja caminó largo rato por los lúgubres pasillos. El chico sugirió que podría estar fingiendo. Pronto las chicas llegaron a una enorme puerta de madera con muchas cerraduras. La puerta de roble fue reforzada con placas y cerrojos de metal. El tipo le preguntó a mi señora si estaba segura de querer saber qué había exactamente detrás de la puerta. La rubia notó que en unas misteriosas mazmorras, cientos de corazones parecían latir. Quemando la puerta hasta los cimientos, la niña explicó que quería ver qué había allí. Al entrar, la rubia quedó desconcertada al ver un enorme estadio con miles de personas. Sirena se sorprendió al ver el coliseo. La niña estaba encantada de que incluso intentaran crear un sol artificial usando magia. Miré hacia abajo y Sirena vio un monstruo enorme y feroz al que cinco tipos fuertes apenas podían agarrarse. La niña se sorprendió de que el ruedo fuera un lugar para torear. La condesa preguntó si ese entretenimiento era realmente cosa del pasado lejano. Señalando con el dedo el escenario, el príncipe llamó la atención de la sirena sobre el luchador enfrentado a un animal feroz. La niña, temblando de miedo, estaba de pie con una bandera roja gigante que colgaba de una lanza. Suspirando profundamente, Ricardo notó que incluso las personas del pasado lejano tenían más moral. Las lágrimas brotaron de los ojos del bebé y sus piernas comenzaron a torcerse de miedo. El animal enfurecido corrió hacia la pequeña con furia. Perdiendo los estribos, Sirena llamó locos a los presentes. La niña ordenó detener esto de inmediato. La aristocracia miró sorprendida al recién llegado. Hubo un ruido entre la multitud, porque nadie entendía qué estaba haciendo la condesa Artes en el coliseo. Todos estaban seguros de que la familia imperial no tenía acceso a su lugar secreto. Con mucho alboroto, la aristocracia se indignó por esto y dijo que tal entretenimiento estaba estrictamente clasificado. El director pidió a todos que se calmaran. El toro enojado se cansó intentando liberarse. Una de las cuerdas se rompió y el animal enojado se acercó a la niña, temblando de miedo. La condesa se dio cuenta de que el ruido de la multitud había enojado mucho al animal. Sirena se dio cuenta de que el animal pronto mataría al niño. La chica bajó corriendo sin mucha vacilación. La rubia aterrizó junto al bebé, levantando una enorme nube de polvo a su alrededor. Sirena le preguntó a la niña si se encontraba bien. La condesa comenzó a acariciar suavemente el rostro del enfurecido animal. La niña estaba muy nerviosa porque nunca antes había trabajado con animales. Sirena hizo todo lo posible para transmitir un mensaje al monstruo usando sus poderes. Los ojos rojos del toro se volvieron azul cielo. El enorme toro, a la orden de la muchacha, se tumbó y comenzó a temblar violentamente. Los observadores comenzaron a discutir si el animal siempre había sido tan dócil. Extendiendo su mano hacia la niña, la condesa le preguntó si todo estaba bien para ella. El bebé se tambaleó hacia atrás, cayó al suelo y empezó a temblar violentamente. La rubia miró su mano, tratando de descubrir qué pasaba. Corriendo hacia la novia, el chico le preguntó si estaba bien. La niña se sorprendió al ver a Ricardo en la arena. Sirena explicó que era necesario llevar al niño a un lugar seguro. El príncipe prometió encargarse de esto mientras la niña se ocupaba de todo lo demás. La rubia sugirió que la novia tenía mucho que discutir con los nobles. Sirena se alizó el cabello arruinado y coincidió con las declaraciones del chico. La niña explicó que tendría que iniciar la discusión con un golpe o incluso dos. Ricardo se sentó junto a la niña que lloraba. Le entregó una servilleta y le preguntó si estaba bien. Tomando un pañuelo blanco como la nieve, la niña preguntó qué pasaría con ella. Sonriendo, el príncipe le pidió a la niña que no se preocupara y le prometió que estaría a salvo. La niña explicó que no podía ir sola, señalando en dirección a su novia. El hombre le pidió a la niña que no se preocupara y le explicó que su dama era extremadamente influyente. Aún llorando, la niña explicó que no era de eso de lo que estaba hablando. Al captar la mirada incomprensible de Ricardo, la pequeña explicó que todavía había niños allí. Las manos de la niña temblaban violentamente. Al escuchar esto, Sirena miró de reojo al bebé. Habiéndose calmado un poco, la niña explicó que muchos niños fueron llevados con ella a este terrible lugar. Tratando de no asustar a la niña, la rubia le preguntó si sabía dónde estaban sus amigas. Con mano temblorosa, la pequeña señaló una enorme jaula con muchas siluetas. Los niños estaban desesperados y ni siquiera intentaron escapar, sino que simplemente se quedaron sentados esperando su destino. La pequeña afirmó que le dijeron que si pasaba esa prueba, la enorme deuda de su padre quedaría cancelada. Temblando por completo, Sirena trató de convencerse a sí misma de que la familia imperial no tenía idea de este lugar. A la rubia le resultaba difícil imaginar que alguien pudiera hacer cosas tan horribles. La niña preguntó dónde estaban esos malditos nobles que organizaron esta atrocidad. Mirando a la multitud desconcertada, la niña explicó que si no respondían, les arrancaría la cabeza. La niña preguntó quién era la señora. La niña notó que la heroína era poderosa y un poco aterradora. Asintiendo a su elegida, el chico le explicó que ella era su salvadora. El cabello dorado de Sirena ondeó con el ligero viento artificial. El príncipe compartió que la niña no tenía prisa por corresponder sus sentimientos. Después de que el niño volvió a preguntar, el chico le explicó que no importaba. La niña, tomando al chico de la mano, corrió hacia una jaula cerrada con muchos niños. Ricardo quedó horrorizado por lo que estaba pasando. El príncipe se dio cuenta de que los niños permanecían en este infierno durante más de un par de días. La rubia era consciente de que los niños probablemente temblaban de miedo a morir sin ninguna esperanza de salvación. Los recuerdos de Ricardo lo llevaron a ese terrible momento en el que le realizaron muchos experimentos, sin prestar atención a sus heridas y dolores infernales. Al notar la confusión del chico, la niña tiró de su manga y le preguntó si estaba bien. Apoyado en la jaula, otro niño le preguntó a su amigo si todavía estaba vivo. El niño explicó que vino a ayudar a su amigo. El chico preguntó si su amigo realmente era capaz de vencer al toro. Sacudiendo la cabeza, Connie explicó que fue la casa de noble cuna quien lo salvó. El niño prometió que muy pronto la niña vendría a liberar a todos los niños. Acercándose a Zenit, la rubia le preguntó si conocía esta arena. Sonriendo, el hombre sugirió que la condesa tenía la misma opinión. Zenit aclaró que se refería a lo que pasó después del final de la guerra. El hombre recordó que la rubia se encerró en una mansión después de la guerra y afirmó que ya no le importaban los asuntos del imperio. Zenit afirmó que de camino al ruedo, escuchó que todos los niños habían dado su consentimiento por escrito para participar en la pelea con el toro. El hombre aseguró que esto no le daba derecho a la niña a culparlos. El príncipe explicó que supuestamente sabía que la niña estaba en el castillo gracias al corazón del dragón. Sirena, con furia en los ojos, aseguró que a ella no le importaba esa estúpida piedra. La rubia le pidió al hombre que no pusiera excusas y que se responsabilizara de lo que había hecho. La condesa explicó que estaba profundamente decepcionada. Dándose la vuelta, la niña se dirigió hacia el lugar donde estaban encarcelados los niños. El príncipe explicó que los encarcelados fueron llevados a un lugar seguro. Ricardo preguntó si realmente la novia quería dejar todo así, suspirando profundamente. La rubia explicó que destruir el coliseo no solucionaría el problema. El chico preguntó que estaba discutiendo su novia con el duque, apretando los puños temblorosamente. La niña explicó que había matado a muchas personas en la guerra. Siren estaba segura de que haría más bien si no hacía nada. La rubia aseguró que supuestamente se dio cuenta de que la inacción la convertía en solo un testigo ocioso de un sufrimiento aún mayor. La condesa explicó que no sabía qué hacer, volviéndose hacia su novio. La muchacha le preguntó por qué seguía con ella. La sirena le recordó al chico que ella destruyó a su país y a su gente. El príncipe, con expresión sombría, explicó que la dama nunca había sido una testigo ociosa. Ricardo explicó que todo este tiempo la niña luchó sola por una buena causa. Levantando el rostro de la novia, el chico miró sus descoloridos ojos grises. Ricardo explicó que quería estar con ella mientras ella estuviera a su lado. El príncipe se acercó tiernamente a la novia para besarla. Alejando su mano, la niña explicó que logró engañarla por unos momentos. Sirena explicó que pudo sentirse una buena persona. El príncipe preguntó si realmente era tan difícil de creer. Ricardo le recordó a la niña que ella salvó al niño. Se tomó el tiempo para escuchar a Lady Olivia y defendió a Lady Laura. La rubia recordó que la heroína lo había salvado previamente. Sonriendo, el chico le recordó a la novia que ella hizo todo por una buena causa. Sirena explicó que todavía no entendía a qué se refería cuando hablaba de algún tipo de salvación. El príncipe explicó que gracias a ella finalmente pudo hacer lo que quería y vivir libremente fuera del laboratorio. Sirena explicó que el chico tuvo que agradecer su rapidez de pensamiento. La rubia le pidió a su prometido que enviara a todos los niños rescatados a su finca. El chico le preguntó qué iba a hacer con ellos. Ricardo explicó que hubo muchas más víctimas pequeñas de las que esperaba inicialmente. Sonriendo, la condesa explicó que iba a organizar una gran celebración para los niños. Sobre la mesa había muchos dulces diferentes. Sonriendo, Sirena invitó al niño rescatado a llevarse lo que quisiera. La condesa explicó que todo esto fue preparado especialmente para él por su jefe de cocina. La niña miró con admiración las diferentes delicias. La rubia creó que debido a que hacía mucho tiempo que no veía niños, el bebé rescatado resultó ser bastante lindo. Al mirar al salvador, el bebé tembló. Connie todavía veía a la niña como un monstruo. Muy avergonzada, la pequeña explicó que realmente no necesitaba nada. Sirena le preguntó a la pequeña a qué se debía esa excesiva cortesía. Agarrando con fuerza el dobladillo de su vestido, la pequeña explicó que tenía mucho miedo de ensuciar la mesa. Connie explicó tímidamente que ella y su familia no tenían dinero para compensar. La condesa se sorprendió de que todos los demás niños aceptaran quedarse en su finca. Pero la niña que salvó insistió en que quería regresar a casa. Sirena se dio cuenta de que al bebé no se le podía convencer con comida. La niña se dio cuenta de que tendría que hablar directamente con Connie. La condesa explicó que había oído que el hermano menor de la niña supuestamente estaba enfermo, agarrando con fuerza el dobladillo de su vestido. La niña explicó que por eso su familia necesitaba dinero. La niña ya se enteró de que el salvador le dio a su familia la cantidad que debería haber recibido tras la batalla con el toro. Connie insistió en que si se solucionaba el problema, quería irse a casa. La rubia le explicó a la bebé que eso era imposible y era su orden. Sirena le preguntó a la niña si realmente quería regresar con las personas que la vendieron para pagar el tratamiento de su segundo hijo. Las lágrimas brotaron del rostro de Connie. Echando una mano, la condesa preguntó por qué la niña y su hermano no deberían vivir con ella. La rubia sugirió que las chicas consideraran este un servicio por el que podría pagar mucho más tarde. Connie preguntó si podía considerar la oferta. Habiendo respondido afirmativamente, la rubia invitó al bebé a comer postre. Sirena invitó a la niña a llevarlo con ella. La bebé ya había logrado esconder varias golosinas porque hacía mucho tiempo que no comía adecuadamente. La niña, vacilante, probó un pequeño trozo de tarta. Connie tenía lágrimas en los ojos. Aseguró que estaba muy rico. Sonriendo, la condesa explicó que quería que la niña en el futuro ayudara a un niño como ella en este momento. Sirena explicó que la bebé podría pensar tranquilamente en esto en su finca hasta que crezca. Con lágrimas de felicidad en los ojos, la niña agradeció a su salvador. Rico le dijo a su novia que estaba luchando por una buena causa. Pero en realidad, la niña solo buscaba un pedazo de humanidad en su cuerpo desalmado. La rubia se alegró de que algunas de sus acciones realmente ayudaran a otros a lograr un futuro brillante. Gracias al razonamiento del príncipe, Sirena se dio cuenta de que aquella no era tan mala forma de vivir hasta convertirse en una persona normal. Un pequeño pétalo de loto cayó en una elegante taza de té. Con un ligero toque del pétalo, los círculos comenzaron a extenderse por el té. Después de tomar un sorbo de una bebida fuerte, Zenith escuchó a Eric. La rubia estaba furiosa porque la condesa pudo poner patas arriba el casino y la arena. Suspirando profundamente, el moreno explicó que había entendido todo correctamente. Eric preguntó cómo se enteró su exnovia del lugar secreto. La rubia recordó que lograron mantener a la niña en la oscuridad todo el tiempo. Zenith supuso que el príncipe Ricardo conocía la plaza de toros. La rubia notó que era muy sospechoso que la niña estuviera presente durante el incidente con el corazón de dragón. E inmediatamente después de repente se enteró de la arena. La rubia estaba leyendo atentamente algunos documentos. Eric señaló que tales coincidencias no eran suficientes para sacar conclusiones. El chico le pidió a la morena que sólo mirara a Siren. Con una reverencia, el hombre aceptó la orden de su alteza. Zenith le preguntó al caballero qué hacer con su matrimonio. Suspirando profundamente, el rubio explicó que con el estado actual de las cosas, sólo podrían apaciguar el enfado de la condesa aprobando el matrimonio. Inclinándose, el hombre se disculpó con su alteza. La rubia explicó que no fue culpa suya. Su alteza sugirió que todo había tardado demasiado. Eric explicó que incluso sin el incidente de la arena, habrían tenido que aprobar su matrimonio en esa época. La rubia explicó que todavía veía un problema. Los acontecimientos se transportan unos meses atrás, al banquete en honor de la bienvenida del príncipe Ricardo. El rubio estaba muy alarmado por las conversaciones mientras bebía vino. Las muchachas se reunieron alrededor del príncipe con alegría, preguntándose si realmente sería el compañero de la condesa en el primer baile. Sonriendo, Ricardo aseguró que ella le había hecho un honor. Las chicas miraron al apuesto hombre con ojos amorosos. Eric se alarmó mucho cuando el príncipe de Harinia salió al balcón con sirena y regresó solo. El rubio estaba muy tenso, lo cual los dos estaban discutiendo, dada la apariencia complacida del chico. Enseñando los dientes, Eric se dio cuenta de que su oponente era solo el príncipe de un reino destruido. Inclinándose, el príncipe extranjero saludó a su alteza. Sonriendo, Eric le explicó al chico que él era el único que recibió el honor de bailar con la primera espada del imperio. No lo descartés. Su alteza explicó que esa oportunidad no se presenta dos veces y pidió apreciar a la niña. Ricardo hizo una reverencia y agradeció a su alteza. La rubia aseguró que a partir de ahora se le brindará un honor mucho mayor. Eric, acercándose al chico, sugirió que el tiempo diría cuánto tiempo permanecería tan seguro de sí mismo.